Muy buenas tardes. Bienvenidos a este a esta segunda mesa de las jornadas de economía de la cultura que se instauran el día de hoy en 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 la en la Universidad Católica. Estamos justamente iniciando la mesa dos estrategias de fomento cultural desde la política pública y la acción pública y quisiera dar la palabra a nuestro decano Andrés Mideros que nos ha impulsado a realizar esta esta jornada y nos nos animó a hacerla. Por favor Andrés. Muchas gracias Grace y un saludo cordial a todas y todos quienes nos acompañen aquí en la plataforma de Zoom y también en las redes sociales. Y agradecer y felicitar más bien a todos los ponentes y todas las ponentes que estuvieron en la primera mesa y que estarán en esta segunda. Muchos rostros conocidos, amigos, exalumnos, de todo en un tema que es fundamental y con el cual desde la PUSE tenemos un compromiso de que la economía tiene que pensarse en todas las dimensiones y el funcionamiento de la vida social y colectiva y eso pasa por un énfasis en los temas culturales también. Hay una publicación de un trabajo muy rico que se ha hecho y felicitaciones por eso Grace, conjuntamente con el Ministerio de Cultura y Patrimonio y que esperamos seguir continuando y justamente que esta mesa sirva como como un siguiente paso en una en una construcción de pensar la economía de la cultura desde otra manera y dar soluciones concretas a toda la producción cultural que hay y pensarla y pensarla económicamente también en términos de que finalmente son elementos que generan bienestar, que generan que generan la vida, digamos, y en ese sentido hay un compromiso muy fuerte. Y nada más que desde la PUSE, la Facultad de Economía y el Instituto de Investigaciones Económicas, darles nuevamente la bienvenida a esta segunda mesa. La misión de la universidad es promover la dignidad humana y buscar la verdad y en ese sentido más bien todo un compromiso de poder entrar en una reflexión desde la economía de todos los aspectos que topan la cultura para poder promoverlos. Entonces esperamos, como lo decía, que esto sea más bien una invitación para seguir ampliando estos espacios de debate y de construcción colectiva. Y sin más, muchísimas gracias nuevamente y que sea una una buena jornada. Estamos atentos también. Muchas gracias, Andrés. Sí, yo quisiera entonces presentar a las personas que que van a exponer esta tarde. Primero tenemos a José Daniel Flores, a quien quien todavía no se conecta, pero esperamos que se conecte ya mismo. José Daniel Flores es un economista graduado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, realizó un máster en administración y dirección de empresas y entidades no lucrativas de economía social en la Universidad de Valencia y también una maestría en industrias culturales en la Universidad de Quilmes en Argentina. Además, ha realizado estudios de especialización en esta temática como los de la Universidad 3 de Febrero en Argentina. Dichos estudios se han centrado en contar con herramientas para la construcción de políticas públicas y para la gestión de proyectos en el sector cultural. A lo largo de su carrera en el sector público se ha desempeñado como director de información del Sistema Nacional de Cultura, como subsecretario de Emprendimientos, Arte e Innovación, como director ejecutivo del Instituto de Fomento a la Creatividad y a la Innovación del Ecuador y actualmente como director de políticas públicas. Su interés y sus actividades se han centrado en el desarrollo de políticas públicas culturales relacionadas a la construcción del Sistema Integral de Información Cultural, la aplicación de incentivos tributarios sectoriales y el fomento al sector cultural. Por otro lado, tenemos a Jonathan Cárdenas. Él trabajó por ocho años en el Ministerio de Cultura y Patrimonio, donde se desenvolvió como investigador relacionado a las industrias culturales y director del Sistema Integral de Información Cultural. Durante este tiempo lideró la puesta en marcha del ROAC, la cuenta Satélite de Cultura y la próxima encuesta de hábitos y consumos culturales. Ha participado de diversas investigaciones de corte sociocultural y es autor de dos artículos relacionados a la política cultural para la Universidad Agustiniana y la Universidad de las Américas. Además, fue parte de la iniciativa del Sistema de Información Cultural del Sur en el MERCOSUR, junto con otros países de la región. Es máster en política comparada por el Departamento de Estudios Políticos de la Flaxo Ecuador y sociólogo con especialidad en Relaciones Internacionales por la PUSE. Su especialización gira alrededor de la puesta en valor de evidencia empírica para la toma de decisiones. Ha realizado diagnósticos y líneas base para la mejora de la política pública en diferentes sectores. Por otro lado, contamos con la presencia de Joaquín Carrasco, responsable de proyectos de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAI. Él es gestor y productor cultural especializado en diseño y coordinación de proyectos, realizador de audiovisuales y consultor de comunicación. Formado en la Escuela de Medios Audiovisuales de Barcelona, nació en Cuenca, pero creció en Terraza, Barcelona. Ha dedicado su vida al campo de la cultura a lo largo de 21 años de trabajo profesional entre Terraza, Barcelona, Quito, Galápagos y Cuenca. Actualmente dirige la incubadora cultural, un proyecto piloto de fomento al emprendimiento cultural y creativo de la ciudad de Cuenca. Por otro lado, tenemos a Daniela Fuentes Moncada. Ella es máster en políticas públicas con enfoque de género en Flaxo, Ciudad de México. Es máster en comunicación social intercultural en Barcelona y especialista en relaciones internacionales culturales de la Universidad de Girona y especialista en alta gestión de la cultura en la Universidad Ortega y Gasset. Ha trabajado en cooperación internacional, particularmente en procesos de integración latinoamericana a través de la cultura y ha estado vinculada por más de 12 años en la dirección producción y gestión de proyectos artísticos y culturales. Trabajó por seis años en diferentes instancias directivas del Ministerio de Cultura y Patrimonio y coordina el proyecto Manos de Colores, Artesanías del Ecuador y Telas de Araña, iniciativas para generar oportunidades para mujeres a través del arte. Es la productora ejecutiva de La Mala Noche de Gabriela Calvache y es la representante de Creative Mornings para Quito, un espacio que todos los meses crea comunidad a través de ceder el micrófono a personas comunes haciendo cosas increíbles y ahora está cocinando Maja Madera, una empresa de producción ejecutiva para apoyar a procesos artísticos. Por otro lado tenemos a Alfonso Espinosa, él es escritor, periodista, actualmente subsecretario de memoria social del Ministerio de Cultura y Patrimonio, estudió periodismo en Barcelona y literatura en su ciudad, fue creador y editor de la revista de rock La María y responsable de comunicación de la Fundación Museos de la Ciudad y del Teatro Nacional Sucre. Se ha desempeñado también como profesor universitario y comunicador cultural. Ha trabajado como periodista y editor de cultura en medios de prensa del Ecuador, ha sido editor de la revista Q, un medio de comunicación pública de circulación mensual financiado por el municipio de Quito, así como editor de la sección cultura de diario El Comercio. Ha publicado numerosos artículos en revistas como Mundo Diners o Semana en Colombia. Integró el Comité Editorial del País Secreto, revista de ensayo y poesía en los primeros años de este siglo, junto al poeta Iván Carvajal y la traductora Cristina Burneo, el poeta César Carrión y el filósofo Fernando Albán, entre otros destacados intelectuales. Poemas suyos han aparecido en antologías locales e internacionales y han sido traducidos al inglés y al francés. Empezamos entonces la mesa dos de estrategias de fomento cultural desde la política pública y la acción pública, empezando con estrategias del fomento cultural, con José Daniel. Adelante. Muy buenas tardes, Grace, muy buenas tardes, compañeros. Andrés, Alfonso, Grace, Jonathan, ¿cómo están? Dani, ¿cómo estás? Bueno, primero quería saludar la iniciativa de la Pontificia Universidad Católica. Creo que poder contar con estos espacios siempre es muy importante y creo que la anterior mesa estuvo sumamente, sumamente interesante. Creo que poder ver, luego de varios años, que desde una facultad de economía, ¿no es cierto?, y desde la facultad de economía de la católica, se empiece a hablar de economías, de economía creativa, de ecosistemas, de cultura, que se haya revisado también un proceso histórico de cómo ha avanzado, del fomento también de las artes y la cultura, y sobre todo, creo que hay que festejar el formato utilizado por uno de los ponentes, creo que fue bastante innovador, entonces creo que eso solo se logra cuando se mezclan las distintas, las distintas fases y las distintas aristas, ¿no es cierto?, de que solo se puede lograr cuando se cuenta con economía, cuando se cuenta con creatividad y demás, entonces quería primero poder festejar la iniciativa, y ahora, bueno, voy a compartir la pantalla para ver la presentación, no creo que puedo aquí, a ver ahí, por ejemplo, listo, ahí está la presentación, no sé si es que se puede ver. Ya. Bueno, quisiera empezar contándoles un poco de qué se entiende o qué se entiende cuando se habla de fomento a la cultura, ¿no es cierto?, de qué hablamos cuando se habla de fomento. Es en el Ecuador, ¿no es cierto?, a partir del año 2016, un poco con la publicación de la Ley Orgánica de Cultura en el registro oficial, que finalmente se establece un concepto de lo que a partir de ese año se puede entender como fomento al sector artístico y cultural. Creo que la clave o lo que, lo fundamental de este concepto es que nos da a entender cuál es el rol del Estado, ¿no es cierto?, dentro de, o como generador de condiciones adecuadas para un, digamos, ecosistema o para un entorno dentro del cual se desarrollan las actividades artísticas y culturales. Creo que la, digamos, la norma vigente lo plantea justamente como todas aquellas acciones que realiza el Estado que buscan generar condiciones adecuadas. También, aparte de el ámbito, digamos, en el ámbito cultural, la normativa no solo nos brinda este paraguas conceptual, ¿no es cierto?, y determina quién es el responsable de realizar el fomento, sino que también nos plantea quiénes son o cuáles son los ámbitos de fomento sobre los cuales se van a establecer las acciones que se mencionan a lo largo de lo que se plantea como fomento. Entonces, tenemos a las artes vivas y escénicas, a las artes plásticas, las artes visuales, las artes literarias, las artes cinematográficas, las artes musicales y sonoras, la formación artística, los espacios culturales. Entonces, creo que es sumamente importante que, en una, o sea, contar con un marco normativo en el cual todas estas cosas empiecen a aparecer dentro de lo que se entenderá como fomento. ¿Qué es indispensable para poder contar con un esquema de fomento? ¿Cómo se puede ir construyendo un esquema de fomento a nivel nacional y qué ha sido algo, digamos, cuáles han sido los pasos necesarios? Eso creo que también es sumamente importante entender. En el Ecuador, poder contar con un esquema de fomento o cómo se puede establecer o entender un esquema de fomento, creo que de parte de contar con cuatro elementos básicos. El primero es un sistema de información. Contar con un sistema de información quiere decir que se cuenta con un conjunto de herramientas de información que permiten construir o levantar datos actualizados en relación al sector artístico y cultural, ¿no es cierto? Entonces, en el Ecuador, en el 2016, también se crea este sistema de información. Está compuesto por varias herramientas, entre ellas la cuenta satélite, también está el RUAG, ¿no es cierto? Que un poco lo que hacen es irnos aportando datos con relación al sector y sobre todo nos van aportando datos actualizados. Es de esta información la que finalmente nos permite contar con un diagnóstico hacia cuál se van o se pueden ir enfocando las distintas iniciativas de política pública y demás. Otro elemento clave para contar con un esquema de fomento adecuado es una, es la normativa. Ahí el Ecuador es uno de los países de la región que cuenta con un marco normativo específico para el sector artístico y cultural. Esto no sucede en todos los países de la región. Nosotros contamos con una ley y eso nos permite entender, digamos, varios elementos fundamentales. Por ejemplo, quienes nos permite delimitar la cancha, más o menos. Nos define quiénes son los actores, cuáles son las responsabilidades de los mismos, cuáles son los mecanismos y cuáles son, digamos, los elementos conceptuales bajo los cuales se van a regir las acciones o las acciones a lo largo del fomento. ¿No es cierto? En el capítulo 3, de hecho, es justamente en el cual se establece específicamente qué es el fomento y sobre todo qué es el fondo de fomento. Es decir, también se establece una de las herramientas principales para la estrategia de fomento a nivel nacional. El fondo de fomento, por ejemplo, que se establece en la ley orgánica de cultura, es un fondo que se crea en 1984, que se ha venido alimentando con el 5% de las utilidades del Banco Nacional de Desarrollo y que permite o determina, digamos, la asignación de recursos a través de mecanismos de concurso público. Otro de los elementos clave para poder entender o poder establecer un esquema de fomento adecuado es contar con política pública. La política pública, por ejemplo, debe entenderse como el conjunto de normativas, acciones y acciones que se lleva a cabo por parte del Estado y que de alguna manera responde a la agenda de la ciudadanía o a las necesidades de la ciudadanía para dar respuesta a las acciones que de alguna manera son parte prioritaria del Estado, ¿no es cierto? En el Ecuador, las políticas públicas culturales han estado de de alguna manera, esperen un ratito, ya. Eso entonces tenemos también la política pública, para eso se han construido varios planes nacionales de desarrollo y demás que ya vamos a ver a continuación. También tenemos la institucionalidad que es más o menos el Sistema Nacional de Cultura, ya vamos a ver también cuáles son las instituciones que conforman las distintas, digamos, son las distintas instituciones que son parte del Sistema Nacional de Cultura. Esos cuatro elementos son básicos para contar con un esquema que permite el fomento del arte y la cultura. A continuación, lo que podemos ver es una reseña histórica de lo que se entiende como lo que ha implicado la evolución del fomento a nivel nacional. En 1984 se establece, por ejemplo, la primera ley de cultura. Esta primera ley lo que establece es un sistema institucional donde se encontraban cuatro instituciones clave. El uno es el Instituto Nacional de Patrimonio, también aparece el Fondo, el Fondo Cultura por primera vez. Se habla del Ministerio de Cultura, de Educación y Cultura y también la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es importante entender que esta ley de 1984 nos establece cuál es el rol de este Consejo Nacional de Cultura y de alguna manera por primera vez nos plantea este fondo de fomento que poco a poco se va a ir acumulando a lo largo de los años. En el 2007, pasan todos estos años, ¿no es cierto? Y en el 2007 finalmente se crea el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Este Ministerio de Cultura y Patrimonio que se en el 2007 viene acompañado por el Plan Nacional de Desarrollo. Este Plan Nacional de Desarrollo, aquí es importante entender que este esquema de fomento viene acompañado, ¿no es cierto?, de los planes, digamos, a lo largo de entre 2007 y 2017, hay cuatro planes nacionales de desarrollo, ¿no es cierto?, el del 2007, el del 2009, el del 2013 y el del 2017. Y a lo largo de todos estos planes se puede ver cómo evoluciona el entendimiento del arte y la cultura dentro de las políticas públicas. Aparece como meta y objetivo, el objetivo hecho de este Plan Nacional. Por ejemplo, como meta afirmar y fortalecer la identidad nacional. En este sentido, creo que es importante entender que, por ejemplo, en ese entonces, como no había todavía un sistema de información, lo que se plantea como meta es únicamente el incremento de registros de bienes patrimoniales. Entonces, pasan los años, ¿no es cierto?, pasa en este Plan Nacional de Desarrollo, se establece ese objetivo en relación a la cultura y las políticas públicas que se marcan son únicamente en relación a esta meta que les acabo de contar. En el 2009 se genera otro Plan Nacional de Desarrollo y aquí aparece la cultura en el objetivo número cinco. José Daniel. Es el concepto de industrias culturales en un Plan Nacional de Desarrollo y se puede ver cómo en el Ecuador las políticas públicas que finalmente se desarrollan o se establecen desde el Estado o desde el gobierno, se enfocan ya no solo a la creación artística como tal, sino que se van centrando ya a la generación de una industria a nivel nacional. En el 2013, nuevamente en el Plan Nacional de Desarrollo, se habla del objetivo cinco, donde a su vez se va generando otra serie de objetivos que permiten igual ir entendiendo cómo evoluciona el entendimiento del Estado en relación a la cultura. Pasamos de contar con un Estado que reconoce únicamente a la cultura como parte de la identidad nacional y de la creación artística al fomento de una industria cultural y creativa. Finalmente, en el 2016 se aprueba la Ley Orgánica de Cultura y esto nos da todo un paraguas para establecer hacia dónde va el fomento del arte y la cultura. Eso es lo que un poco es un mito a nivel nacional para entender cuál es el esquema de fomento. Finalmente, en el 2017 se establece también un Plan Nacional de Desarrollo en el cual, en el objetivo dos, se establece la necesidad de afirmar la interculturalidad y la plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas. Aquí, varias de las metas apuntan a la construcción de una industria cultural y además, ya como se cuenta con un sistema de información como tal, se puede establecer unas metas más específicas con respecto a la participación de la cultura dentro de la economía. Por ejemplo, es la primera vez que se habla como meta de la contribución de la cultura al PIB o de la generación de empleo que puede generar la cultura. Como les decía, el esquema de fomento que tenemos en el Ecuador es sumamente, creo que es algo que no sucede en todos los países de la región. Es algo que, de alguna manera, solo, a ver, no todos los países cuentan con una ley, no todos los países cuentan con un Ministerio de Cultura como una institucionalidad vinculada a la cultura, no todos los países cuentan tampoco con un sistema de información, y peor aún, con un sistema de información que está apalancado en un marco normativo. Entonces, contar con esta conjunción de elementos nos permite, de alguna manera, o nos ha permitido, que las políticas públicas evolucionen, no solo de políticas públicas, sino que, de alguna manera, construyan una suerte de abanico de oportunidades, o una suerte, o un contexto bastante favorable para el desarrollo de las actividades culturales. Como decía Jorge, no necesariamente han aterrizado por completo, y estamos un poco, nos hemos visto abocados a todos los cambios institucionales, o un poco a todo este tipo de inestabilidades, pero, sin embargo, creo que los pasos que se han ido dando a nivel de generación de política pública han sido importantes en este sentido. En el esquema de fomento en el Ecuador, contamos no solo con mecanismos financieros, entre los cuales, por ejemplo, tenemos los mecanismos financieros reembolsables, como son los créditos generados a través de la iniciativa de Ban Ecuador, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, entre el 2020 y el 2021, genera la oportunidad de contar con crédito a los inscritos en el RUAC. Esto, más o menos, digamos, es una primera iniciativa que se ha logrado acá en el Ecuador, y que nos permite contar con créditos a 10 años plazo, que van entre, que oscilan entre los 5 mil dólares y los 60 mil dólares en el 2020 y el 2021, han permitido colocar más de un millón de dólares a 150 proyectos artísticos y culturales. También nos ha permitido generar estos mecanismos no reembolsables, que históricamente son los que se han venido planteando, que son un poco incursables, que se han logrado establecer más o menos por más de 20 millones de dólares a través de convocatorias a más de 1.500 proyectos a nivel nacional. Estos se han ido concentrando en las artes escénicas, por ejemplo. Tienen una serie de factores que hay que ir como mejorando y puliendo. Por ejemplo, la concentración que existe a nivel territorial. Estos se han centrado muchísimo en la asignación de recursos en la provincia de Pichincha. Entonces, todavía, a pesar de que ya el ministerio cuenta con más de 10 años de, digamos, de historia, todavía debe ir mejorando todos los procesos de asignación de estos recursos no reembolsables. Por otro lado, el esquema de fomento en el Ecuador, que solo es posible, como les decía, a través de contar con estos cuatro elementos, ha logrado tener o generar este tipo de incentivos tributarios que no existían antes. Tenemos incentivos tributarios como el IVA cero, tenemos la reducción de aranceles, tenemos también la deducción del 150% a partir de actividades de patrocinio, tenemos la devolución del 50% del IVA para procesos de producción audiovisual y también dentro del esquema de fomento está todo el tema de política pública. El tema de política pública, como les decía, toda una iniciativa que se viene generando y en que se desprende en todas las acciones y en la actualidad, a partir también del normativo vigente, tenemos acciones dentro de la cooperación internacional e internacionalización, como son la participación en mercados internacionales, poder ser parte de programas como Iberescena, como Ibermúsica, entre otros. Y también tenemos otro tipo de políticas públicas que más bien están anclados a regímenes especiales, que igual, como se mencionaba en una de las presentaciones anteriores, todavía no han logrado aterrizar por completo. Sin embargo, se ha venido trabajando en su accional y, por ejemplo, se cuenta en el Ecuador, al menos con los marcos generales para contar con un régimen integral de educación, por ejemplo, y formación en artes y cultura, ¿no es cierto? Este es el RIEFAC. Esto nos permite establecer, por ejemplo, un conjunto de normas y políticas en todo lo que vendría a ser la participación en educación formal y no formal. ¿Hacia dónde va el fomento? Que era una de las preguntas que se hacían en una de las mesas anteriores. Creo yo que el fomento debe enfocarse en la actualidad, contando con todos estos elementos, en la actualización y construcción de un nuevo plan. La construcción y actualización de un nuevo plan debe estar enfocado definitivamente en poder contar con un diagnóstico, ¿no es cierto? Y un diagnóstico y acercamiento hacia los nuevos sectores, es un poco producto de la evolución de las distintas tecnologías y de los procesos de digitalización. Entonces, creo que eso es importantísimo. Eso es algo que debe establecerse en este nuevo plan de fomento al sector cultural. Creo que es algo que es indispensable. Creo que la cultura en la actualidad se puede dividir en varios campos y ahora hay que irse centrando en estos nuevos actores, ¿no es cierto? En todos estos nuevos sectores emergentes, porque es ahí donde un poco está todavía una serie de terreno fértil para generar crecimiento, desarrollo, poder trabajar en los temas de innovación. También creo que la importancia del plan, de la construcción de un plan en la actualidad, es poder contar con la definición de que no solo el fomento al arte y la cultura no pasa únicamente por una sola institución, ¿no es cierto? Creo que reconocer que el fomento al sector artístico y cultural es para el fomento del sector artístico y cultural es indispensable la conjunción de varias instituciones y varios niveles de gobierno. Creo yo que la participación de los GATS es muy importante. Creo yo también que la participación de instituciones como el Ministerio de Producción, el Ministerio de Turismo, la misma Cancillería, son sin duda parte esencial dentro de la construcción de la política pública en arte y cultura o de los objetivos dentro de la planificación o del fomento al sector artístico y cultural. Y finalmente este plan lo que debe contar es con una clara hoja de ruta y objetivos claros, priorizando así cuáles son los sectores sobre los cuales se van a trabajar, cuáles son los objetivos y cuáles son estas formas en las que se van a ir accionando todas estas actividades. Entonces, un poco creo que eso es lo que tenía que contarles, es un poco el trabajo histórico, ¿no es cierto?, o el análisis histórico de cómo se ha venido construyendo el fomento al arte y la cultura, cómo el esquema que necesita de varios elementos, de cuatro elementos clave, y cómo se ha venido evolucionando dentro de la política pública nacional, el esquema de fomento, es decir, cómo se ha venido entendiendo dentro de los planes nacionales de desarrollo y también con la aparición de la ley, todo el tema del fomento artístico y cultural. Un poco eso era lo que les quería contar, Grace y compañeros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Daniel. Por favor, pasemos entonces de Jonathan Cárdenas, él nos va a hablar sobre la importancia de los sistemas de información cultural. Adelante, Jonathan. Bueno, buenas tardes con todos, espero que se pueda ver la presentación de manera adecuada, déjenme ver si les puedo hacer un poquito más grande, creo que ahí se ve mejor. Muchas gracias por la invitación a este espacio, reiterar las felicitaciones a la Universidad Católica a través de la Facultad de Economía por el importante aporte que han hecho a través de la publicación de este libro, del cual tuve la oportunidad de formar parte como funcionario público hace algunos años. Creo que es muy importante, muy valioso que desde la Academia se construyan este tipo de documentos para uso justamente de la creación de política pública en beneficio de un determinado sector. El ejercicio de la Universidad Católica es pionero, ha sido pionero en la región. Son cerca de mil emprendimientos los que se encuestaron hace algún tiempo. Y la información, como pueden ver cuando presentaron en la mañana a los compañeros de la universidad, es tremendamente valiosa y además sigue siendo válida hoy en día con las nuevas realidades, sobre todo después de la pandemia. Entonces hay un antes, un después de la pandemia y me parece que el aporte de la universidad a través del libro es importantísimo. Así que las felicitaciones sobre todo a Grace que lidera el proyecto y también pues a través del decano Andrés que se encuentra también presente. ¿Qué son los sistemas de información? Yo les venía a hablar un poco desde la óptica de mi lugar de trabajo que tuve que hacer durante mucho tiempo. Mi espacio de trabajo siempre estuvo vinculado a la generación de información y cómo esta información sirve para que se construya y se moldee la política pública. A veces pensamos que los sistemas de información son grandes espacios o un gran software en donde está la información almacenada, pero pocas veces pensamos en cómo esa información llega a estar visualizada en una página web para uso, en este caso de artistas, gestores culturales o de autoridades. El trabajo que existe detrás de conformar un sistema de información es amplísimo. Entonces a mí me gustaría en primer lugar hablar justamente de qué son los sistemas de información, cómo nacen, cómo se han logrado institucionalizar en algunos países en donde Ecuador, tengo el agrado de mencionarles y la satisfacción de decirles que Ecuador ha sido uno de los países que más evolucionado en los últimos años a través de su sistema de información y siempre está vinculado justamente hacia el porvenir de un determinado sector. Una buena información siempre garantiza que la política pública sea más efectiva. Si no tenemos información, generalmente la política pública a veces no suele ser tan efectiva y eso pasa en todas las partes, en todos los rincones del mundo y sobre todo en sectores que no son tan desarrollados, como en este caso el sector cultural o no ha sido prestado con la atención respectiva, evidentemente estos inconvenientes que tenemos a nivel de información son más graves. ¿De qué se debería de conformar un sistema de información? Si ustedes revisan la literatura relacionada a qué se hace detrás de un sistema de información, creo que podemos dividirlas en dos partes. Una primera parte que es lo que lo conforman y una segunda parte que es lo que se hace con esa información. ¿Qué se compone del sistema de información? Pues básicamente de fuentes de datos, estadísticas, encuestas, diagnósticos, bases de datos, investigaciones que se desarrollan en un determinado ministerio, consultorías que a veces se contratan, boletines que se desarrollan desde los funcionarios públicos. Se conforma también, por supuesto, del personal que está detrás trabajando en esto, personales amplios con formaciones multidisciplinarias y de un software que tiene que ser necesariamente estable. Vamos a ver después en las herramientas del sistema de información que justamente esa evolución de ese software es muy importante para poder sostener a largo plazo la política pública. ¿Y qué tiene que además tener como eje transversal el sistema de información? Necesariamente un proceso de investigación. Las personas que trabajamos detrás de los sistemas de información somos mayoritariamente investigadores. Y a mí me gusta hacer relevancia justamente en este aspecto porque no somos ejecutores básicamente de política, las personas que trabajamos en los sistemas de información y tampoco somos ejecutores de presupuesto. Nuestra mejor herramienta de trabajo es el personal con el que contamos. Entonces el proceso de investigación tiene que ser riguroso, tiene que ser revisado para poder tener información idónea para la toma de decisiones. La segunda parte por la que se conforma el sistema de información y viene ahí la practicidad del uso de los datos, es justamente en cómo esos tomadores de decisiones, tenemos un subsecretario pendiente, un subsecretario presente en esta charla, pero cómo los subsecretarios, los directores de política pública, cómo los ministros, cómo las autoridades de turno, toman decisiones con base a los datos. Tenemos un Ministerio de Cultura y Patrimonio que, como mencionaba José Daniel en su intervención, ha estado durante un montón de años básicamente nadando en una serie de iniciativas en donde las fuentes de información han sido escasas. La toma de decisiones que se ha hecho en el Ministerio de Cultura y Patrimonio desde su existencia, en los casi 12 o 13 años que tiene de existencia, es justamente con una base empírica muy basada en la experiencia de las personas que han estado en los cargos. ha sido muy poco el aporte que se ha hecho desde la funcionalidad que tienen los datos para la toma de decisiones y en ese sentido los sistemas de información deben de ayudar. Ayudan con evidencia empírica, como les mencionaba, ayudan a brindar parámetros de política pública para que sean sostenibles en el plazo y que estas medidas a la vez respondan a las necesidades de un determinado sector. Entonces aquí se conjuga justamente el juego de los datos, de las estadísticas, de la información, del diagnóstico, con lo que se requiere en un determinado sector. Y aquí hay que ser claros, todos los sectores o todos los subsectores que pertenecen al arte y la cultura, todos tienen necesidades. La memoria social seguramente tiene necesidades diferentes de las del patrimonio, las industrias culturales tienen necesidades muy diferentes en cada uno de sus sectores, no es lo mismo hablar de música que de audiovisual, no es lo mismo hablar que de artes escénicas o de artes plásticas, y en ese sentido la información sirve justamente para moldear y trazar un marco de necesidades y de política pública para que se pueda tener las mejores apreciaciones por parte del sector al que se pertenece. ¿Cómo se conforma o qué tiene el Sistema Integral de Información Cultural del Ecuador? Tenemos un Sistema Integral de Información Cultural único en la región sudamericana, tenemos una gran ventaja sobre los otros países, y es que nuestro Sistema Integral de Información Cultural está inscrito en la Ley Orgánica de Cultura. Paraguay nos acaba de copiar hace un par de meses en su proyecto de Ley de Cultura y acaban de institucionalizar su Sistema de Información a través de la ley. Argentina tiene algo parecido en alguna reglamentación, pero somos el único país que tiene de manera explícita, a través de un artículo y de un capítulo entero, al Sistema Integral de Información Cultural en la ley y en su reglamento. Se establecen una serie de herramientas de ese Sistema de Información y creo que con esas herramientas hay que fortalecer justamente el rol ciudadano y el rol del Estado. El rol del Estado, sobre todo, en generar este tipo de conocimientos y de bagajes históricos para los usuarios, y desde los usuarios, desde los gestores culturales, con la apropiación de las cifras. Cuando yo trabajaba en el Ministerio y cuando tenía la oportunidad de hablar con algún determinado gestor o artista, siempre le decía, apropiense de las cifras. El trabajo que yo realizo con el equipo de trabajo lo tienen que apropiarse ustedes. Ustedes tienen que tomar las cifras y defenderse como sector porque es la única manera en la que se puede lograr políticas públicas a largo plazo. En el caso ecuatoriano tenemos fundamentalmente cuatro herramientas del Sistema de Información. Voy a hablar de tres porque la otra les voy a citar, pero no me corresponde, digamos, hablar en este preciso momento. Una primera herramienta es la cuenta satélite de cultura, que básicamente es una herramienta metodológica que sirve para medir el impacto de la cultura en la economía nacional. Tenemos al RUAC, que ya José Daniel mencionaba un poco. Es una herramienta de inscripción de artistas, gestores, trabajadores del arte y la cultura para acceder a una serie de beneficios y también para, por supuesto, pertenecer al sistema de información y beneficiarse de algunos proyectos o programas. Tenemos una tercera herramienta que no lo voy a extender, que es el Sistema de Información Patrimonial, el CIPSE, que está en manos del INPC, está por delegación en manos del INPC. Y tenemos una cuarta herramienta que le he puesto como tercera en mi presentación, que tiene que ver con los boletines y los estudios que se generan desde el Ministerio para la toma de decisiones. ¿Qué es la cuenta satélite de cultura? Cultura, como les mencionaba con anterioridad, es una herramienta metodológica básicamente basada en cálculos económicos, en cálculos estadísticos y en una aproximación bastante puntual y bastante concreta sobre cómo un determinado sector aterriza, y justamente por ahí viene la palabra satélite, aterriza en la economía nacional. Al año 2019, que es el último año de medición que tiene y que tiene el Ministerio de Cultura y Patrimonio, se puede establecer que la cultura aportó al Producto Interno Bruto aproximadamente 1.79%. Esto son casi 1.300 millones de dólares, que es un montón de dinero, es un montón de recursos y que no salen necesariamente de la esfera estatal. A veces los artistas y gestores culturales tienden mucho a hablar de los fondos concursables y de los fondos y del fomento del ministerio, etc. Pero la realidad es que cuando se mide el aporte económico, la productividad, la producción de cada uno de los sectores, uno puede notar que la mayor inferencia y la mayor causalidad que puede encontrar en relación a esta cifra viene básicamente del ejercicio privado. Es gracias al ejercicio de los artistas que nos están escuchando, de los gestores que realizan de manera autónoma de los espacios, que se genera justamente esta riqueza a nivel cultural. Algunos de los datos más interesantes de la cuenta satélite de cultura son justamente lo que pueden ver en el gráfico. Básicamente entre el diseño y el audiovisual completan una cifra bastante grande del PIB cultural, es decir, se llevan la gran mayoría del aporte. El sector audiovisual en algún momento, entre el 2017 y el 2018, estuvo bastante cerca del diseño, estuvieron casi empatados en términos porcentuales en su aporte, y eso evidentemente va cambiando durante todos los años. Pueden ver en el gráfico que casi, de hecho, ni aparecen las palabras música, artes escénicas o artes visuales, porque son muy pequeños significativamente a nivel porcentual dentro del PIB cultural, que cuando uno hace un gráfico, un pastel como el que están viendo ahora, casi, casi que ni aparecen porque su porcentaje es muy pequeño. Pero no deja de ser importante, no deja de ser importante porque estamos hablando de que la globalidad del sector, como les digo, son casi 1.300 millones de dólares. Entonces es un montón de dinero que se genera a través de esta industria cultural, creativa, patrimonial, que es necesario posicionarla y fomentarla como un sector necesariamente productivo. En el año 2014, contarles que la cifra superó el 2%, fue el 2.01%, si no me equivoco, superó por un poquito al 2%, y cuando se superó el 2%, por ahí vinieron algunas ilusiones y es por eso que el Plan Nacional de Desarrollo, establecido por el gobierno anterior, por ahí parece que soñó más de lo normal, digamos, y pensaron que en algún momento se podía llegar al 3.5%. Cuando veían que la cifra venía en su vida, se estableció que al final de 2021 se podría llegar al 3.5%, lo cual es bastante irrisorio frente a la realidad del sector. Si el sector no se consolida a través de política pública de fomento, llegar a ese 3.5% como una meta país va a ser muy complicado. Hay una caída del PIB cultural a partir del año 2015, se acentúa en el año 2016 producto del terremoto, de las crisis de las exportaciones a partir del año 2016 también, 2017 en el caso ecuatoriano, y eso evidentemente recae para que hoy en día la cifra, en lugar de subir a partir del año 2014, esté actualmente en el 1.79 al 2019. Habrá que ver cómo nos fue en el 2020 con todo y pandemia, evidentemente estamos hablando de una situación catastrófica para el sector. Contarles que el año 2007, que es del año base establecido por el Banco Central, fue el aporte de tan solo el 1.08%, cuando uno mira que en algún momento llegamos al 2%, se ilusiona con el sector, se ilusiona y se da cuenta de que a través de buenos mecanismos de fomento, a través de un crecimiento económico en general del país adecuado, la cultura puede llegar a ser uno de los sectores importantes. Si cualquiera de ustedes ingresa a ver en la página del Banco Central cuánto aportan los otros sectores que están medidos, ya con una metodología base, cuánto aportan los otros sectores como el hotelero, como el turístico, como el sector camaronero, como el sector de las flores, se van a dar cuenta que las cifras por lo general no superan el 5%, por lo tanto estamos hablando que la cultura realmente es un sector muy importante para la economía y que no se ha logrado posicionar en ese sentido. Finalmente, decirles que la cuenta satélite es una metodología no inventada por el Ministerio, es una metodología avalada por el Banco Central del Ecuador. La segunda herramienta del sistema de información es el RUAC, y en esto quisiera detenerme un poco, porque estamos a una hora de que inicie la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura, y es una pena que tenga que haber una junta, y tenga que haber una reunión para acceder o para permitir el acceso de los registrados en el RUAC a un proceso electoral a través de las elecciones de la Casa de la Cultura. Es penoso, es bochornoso, lo tengo que decir con claridad. Desafortunadamente, la institucionalidad del RUAC, que se logró durante unos años, fue básicamente ir al piso en el transcurso del último mes de gestión del ministro que salió del anterior gobierno. Es penoso que los derechos se tengan que consultar, y es penoso que un derecho se tenga que establecer por escrito en referencia a la Carta. Espero que, con las buenas intenciones que ha tenido la señora ministra Machuca, a quien saludo en su comunicado que ha hecho en referencia a la Casa de la Cultura, espero que puedan encontrar una solución adecuada en una hora que empieza la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura. Son más de 17.000 personas inscritas en el RUAC en la actualidad. Contarles que de estos 17.000, son cerca de 9.000 personas que se inscribieron entre el año 2020 y 2021, y eso es novedoso. Se inscribieron justo cuando estábamos en pandemia. ¿Y por qué se inscribieron cuando estábamos en pandemia? Porque evolucionamos el sistema de información a un sistema digital con mejores herramientas y mejor acceso para la ciudadanía. Es por eso que me parece tan descabellado el asunto de evolucionar un sistema de información, lo que veíamos al principio de la presentación. Evolucionar un sistema de información que puede estar disponible al alcance de tu celular, de la tablet, del computador, y hacer que un gestor, artista cultural, tenga que firmar una carta e irla a dejar para poder acceder a las elecciones de la Casa de la Cultura, me parece que es algo que no debería de repetirse y ojalá que el ministerio como ente rector, como les mencionaba, pueda tomar una decisión. ¿Por qué crecieron tanto los registros en el RUAG? ¿Por qué si antes del 2020, a finales del 2019, teníamos a más o menos 9000 personas que se habían inscrito en casi 3 años, ¿por qué en un año evoluciona tanto el RUAG? Evoluciona por las políticas de fomento que José Daniel ya les mencionaba con anterioridad. El RUAG es la puerta de entrada hacia el fomento de un determinado sector. Y eso es importantísimo institucionalizarlo. Mientras otros países han querido copiar la herramienta del RUAG para sus sistemas de información y para sus sectores, resulta que acá retrocedemos y ponemos algunas trabas relacionadas a los artistas, a los gestores, para que se puedan beneficiar de algo que es su derecho. Así como es un derecho a votar, también es un derecho a acceder a un incentivo. Y así como es un derecho a acceder a un incentivo, también tienen toda la disposición de poder acceder a un fondo concursable. Entonces, la limitación que puede existir a través de la manipulación de un sistema de información es una de las cosas más peligrosas que no se debería dejar hacer en este nuevo gobierno. Bueno, contarles que el 62% de trabajadores del RUAG inscritos son trabajadores de las artes musicales y escénicas, son los dos sectores que más registrados tienen, son los trabajadores que más están en el área performática, que más están en el área de desarrollar una presentación, un espectáculo, los que más inscritos hay en el RUAG. Son los que más han perdido, paradójicamente, a través de la pandemia y son los que más han confiado en el sistema de información para inscribirse. Ojalá que no se les defraude a largo plazo con estas iniciativas a nivel de política pública. ¿Qué nos permite el RUAG? El RUAG nos permite tener un montón de estadísticas, un montón de data, de un montón de aspectos. Aquí les he puesto tan solo una y les podría contar de un montón, pero tenemos poco tiempo para esta presentación. Pero contarles, por ejemplo, que solo 4 de cada 10 inscritos en el RUAG han reportado tener seguridad social. ¿Cómo se establece una política de seguridad social si sabemos que el 60% de personas en el RUAG no tienen seguridad social? Pues ahí habría que hacer un trabajo mancomunado con la presidencia del Instituto de Seguridad Social, establecer algunas reformas legales y poder acceder a través de política pública para los artistas que tanto necesitan. Y eso se lo hace con datos, con información. Alguna vez que nos reuníamos con el SRI, que nos reuníamos con el Servicio de Rentas Internas, nos reuníamos con el IES, es necesario que la información esté clara, que esté fundamentada sobre la data que se genera desde los artistas de gestores culturales. Las cifras que ustedes están viendo ahorita es gracias a los artistas que se inscriben en el RUAG. No es gracias a que el Ministerio se inventa, es gracias a que los artistas interactúan a través de una herramienta tan importante como el RUAG para poder brindarnos una parte de su información. Sabemos que más del 50, casi el 70% de artistas que tienen título no son vinculados a arte y cultura, sino que tuvieron que graduarse de abogados, tuvieron que graduarse de médicos, tuvieron que graduarse de profesores, tuvieron que graduarse de arquitectos, de historiadores, para generar algún ingreso económico para sus hogares, pero no viven del arte y de la cultura. Y esas decisiones y esos datos que les estoy nombrando ahorita se lo hace gracias al sistema de información, sobre todo a través del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales. ¿Qué resultados tenemos a nivel de información? No me quisiera extender en esto porque José Daniel ya ha sido claro en algunos de estos elementos. Nosotros hemos publicado algunos boletines y estudios que pueden ver a la izquierda de la presentación. Estamos hablando de, me parece que son ya casi cerca de 10 boletines de puestos sobre la fotografía de tres. Si ustedes ingresan a la página del sistema de información van a encontrar boletines de audiovisuales, de artes escénicas, de fonográfico, para que justamente la información que se genera a través de los funcionarios variosísimos que trabajan en una institución pueda ser puesta a consideración de la ciudadanía. Tenemos también estudios en unas importantes revistas a nivel regional, artículos a nivel académico, y también se han logrado cuestiones a nivel de política pública como los que están detallados a la derecha de la presentación. Tenemos una línea de incentivos bastante interesante donde se destaca el 150%, el IVA cero, deducciones arancelarias que no se hubieran logrado si no hubiéramos tenido información. Cómo nosotros, o cómo el ministerio en su momento le pidió al SRI que se graben con tarifa cero el IVA de 10 servicios culturales es gracias a la información. Cómo se logró que se establezca una deducibilidad del 150% es gracias a la información. Sabemos hoy en día que cada dólar que se invierte en arte y cultura se pueden dinamizar alrededor de entre 3 y 5 dólares en la economía. Esas cifras son gracias a los chicos que trabajan en el sistema de información, no es gracias a la persona que les esté exponiendo al director o director actual del sistema de información, o no es gracias al ministerio, es gracias a la institucionalidad y es gracias a los funcionarios públicos que trabajan a diario en una institución pública para poner en valor justamente su información. Se ha logrado también establecer un cambio en las lógicas de fomento, se ha logrado moldear de alguna manera las bases técnicas. Cuando se escuchaba la presentación del libro se veía que hay algunos sectores estratégicos que trabajan vinculados hacia mayores índices de fomento a través de los fondos concursables. Sabemos que los sectores que más han beneficiado de fondos concursables son el sector escénico, son el sector audiovisual, sabemos que hay desigualdad de fondos concursables a nivel provincial, cómo se moldean las bases de datos o cómo se moldean las bases técnicas, perdón, a través de la data, a través de tomar la información y moldear para que las cosas puedan funcionar de una manera técnica. Hemos hecho algunos relevamientos de información, me parece que son cuatro encuestas que se han hecho a través del RUAC, encuestas que además han completado casi siempre su muestra, las personas que pertenecen al RUAC siempre han tenido la intención de responder cuando se les envía alguna información o algo y eso es importantísimo para hacer ejercicios de relevamiento con el sector. La política pública participativa hoy en día no es solo reunirse para validar lo que hacemos. La política pública a veces tiene que tener la participación de la ciudadanía, pero para la toma de decisiones, no para validar. No tiene sentido que yo me siente con 20 artistas o 20 gestores culturales o que la ministra o que el ministro de turno se siente con 20 artistas o gestores culturales a validar lo que ya escribió. Lo que hay que hacer es relevar esa información a través de la recopilación de información a través de encuestas, por ejemplo. Y también evidentemente hemos logrado un posicionamiento de la cultura como un sector estratégico que está vigente en la ley orgánica de cultura, que está vigente en algunas leyes de carácter económico y eso también es muy loable para otros países porque evidentemente se requiere posicionar a la cultura como un sector estratégico. La política pública no me voy a extender, José Daniel ya ha sido claro en eso. Sin embargo, nuevamente mencionar y nuevamente incentivar a que se realice política pública basada en datos, basada en evidencia y diferenciar justamente cuando nos referimos a correlación y a causalidad. No es lo mismo decir que las artes escénicas están correlacionadas hacia mayores índices de fomento que a demostrarlo a través del moldeamiento de la base empírica con la que cuenta el ministerio. ¿Cuáles son los retos importantes del sistema de información? El primer reto y más importante es posicionar a la cultura como un eje o como uno de las grandes aristas de crecimiento y desarrollo social. Se necesita un recurso o se debe de posicionar a la cultura como el recurso más valioso para la generación de política pública. Hay que lograr cifras confiables de comunicación para poder comunicar a la ciudadanía y que además la ciudadanía se empodere con lo que está haciendo. Creo que hay que hacer un almacenamiento y tratamiento de información adecuada a través de sistemas grandes, de software que puedan permitir que esto pueda suceder. La evaluación de política pública necesariamente genera data, necesariamente genera información y necesitamos justamente más información, más datos, más indicadores para poder evaluar mejor la política pública. Y un último elemento, y no menos importante, tal vez es el elemento que menos he hablado, es transparencia y rendición de cuentas. El sector está cansado de rendiciones de cuentas anuales en donde se presenta lo hermoso que ha hecho el ministerio en el último año y lo que se necesita es transparencia y rendición de cuentas claras de lo contrario a lo que se ha hecho bien. Necesitamos rendiciones de cuentas de lo que no se ha logrado hacer en un determinado año. Por eso es lo que no asiste nadie a las rendiciones de cuentas de los ministerios, porque justamente no hay una relación directa con los trabajadores de un determinado sector. Entonces es necesario generar transparencia y rendición de cuentas. Y qué mejor que un sistema de información grande, consolidado, que pueda mostrar la información en cuanto a la transparencia de un ministerio y a la rendición de cuentas. Las principales oportunidades que tiene el sistema de información para mí son... Jonathan, tienes dos minutos. Ok, esta es la última en lámina, Grace. Gracias. ¿Cuál es la principal oportunidad que tenemos a través del sistema de información? Sin duda alguna, la reactivación. A través del RUAC podemos empezar a reactivar el sector artístico-cultural, que ha perdido más de 200 millones de dólares en el transcurso del año 2020, debido al impacto que ha tenido la pandemia. Yo me sigo preguntando por qué el sector del arte y la cultura no es parte de un programa estratégico o un programa prioritario de vacunación. Hoy en día se está trabajando incluso con algunas empresas privadas para poder vacunar a personales de más de mil personas, etc. El RUAC tiene 15 mil, 17 mil, perdón, inscritos en su sistema, y creo que se puede hacer alguna iniciativa con el Ministerio de Salud para iniciar una campaña de vacunación y que el sector se reactive. Los espacios culturales han sido seguramente de los que más han perdido en los últimos años. Se habla que a nivel mundial, después del turismo, la cultura ha sido lo que más ha perdido. Hay que posicionar a los espacios culturales y reactivarlos con protocolos de bioseguridad. Necesitamos generar y necesitamos consolidar lo que ya se hablaba en un inicio, que es todo lo relacionado a hábitos y prácticas culturales. El Estado y la ciudadanía no conoce lo que consumimos, no conoce qué tipo de música escuchamos, no sabe qué película vemos cuando vemos en el Internet, no sabe qué tipo de contenido audiovisual vemos en el Netflix. No sabemos de esa información. Es necesario que la encuesta de hábitos, prácticas y consumos culturales se llegue a dar. Entiendo que hay algunos problemas en la realización de la misma. Espero que se pueda concretar ese ejercicio de encuesta. Es el más importante que se puede hacer para desarrollar un sistema de información. Tenemos que desarrollar un sistema de información o un subsistema de información para memoria social y patrimonio. Seguramente son los dos sectores que menos han pertenecido, que menos se los ha tratado de involucrar en el área del sistema de información. Es justamente porque la información de estos dos sectores es bastante amplia. Pero es necesario que se empiece también a hablar de subsistemas de información a nivel de memoria social y patrimonio, cuánto deja un turista cuando llega al centro histórico, cuánto produce en los museos, cuánto produce un archivo a nivel de conocimientos y a nivel también económico. Porque la persona que está haciendo una investigación en el archivo, por ejemplo, evidentemente si tiene una retribución económica no ha sido investigada nunca y es necesario que eso también sea posicionado. Y finalmente, como les mencionaba ya con anterioridad y quisiera cerrar con esto, hacer que la cultura se institucionalice a través de los ciudadanos que la forman parte. Es necesario que no solo las elecciones de la Casa de la Cultura sean transparentes, sino que los ciudadanos, los artistas que pertenecen al RUAG, puedan hacer y puedan darnos luces sobre la política pública, porque esa seguramente va a ser la política pública más efectiva que se la pueda hacer en los próximos años. Y creo que con eso he terminado. Muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan. Yo quisiera hacer un cambio en este momento en vez de Joaquín, les pido a comprensión. Quisiera dar paso a Daniela Fuentes Moncada. Ella es gestora cultural y nos va a hablar sobre retos y potencialidades de la gestión cultural. Hago este cambio en vista de que Daniela está ahorita de paso, está de viaje, pero nos ha cedido justamente este tiempo. Daniela, por favor, agradezco la comprensión. Muchísimas gracias. Gracias, Joaquín. Perdón. Bueno, y muchísimas gracias también por esta invitación. Me disculpo por estar solo un ratito. No quería dejar de estar y de cumplir con este compromiso, porque me parece importante poder hablar de esto en este espacio, sobre todo de economía y cultura. Me han pedido que pueda presentar desde mi experiencia como gestora cultural, pero también mucho tiempo de haber trabajado como funcionaria pública sobre los retos y potencialidades de la gestión cultural. Y yo prefiero llamarlo así, como gestionar cultura y no morir o matar en el intento. Y bueno, me parece que es importante poder comenzar por qué es gestión cultural y por qué es importante la gestión cultural. Y arrancar diciendo que quienes hacemos gestión cultural, o que más bien es una definición polisémica y que tiene que ver con, por un lado, facilitar, desarrollar, producir proyectos, actividades artísticas y culturales, pero también tiene que ver con generar vínculos con las comunidades y la sociedad a través de la cultura y las artes. Y también hay una gestión cultural que tiene que ver con implementación de políticas públicas sectoriales. Entonces, creo que hay estos tres niveles de gestión cultural que son importantísimos y se ha hablado mucho aquí también sobre esa gestión cultural que se hace desde mi institución. Y a mí me gusta pensar que la gestión cultural sí es de gestionar, pero también de gestar, de concebir ideas, de concebir proyectos, de concebir posibilidades, de esta, eso, ¿no? Generar ideas, de crear. Y entonces, gestar, o sea, gestionar tiene que ver sí con la tramitología, con hacer posible que hacemos gestión cultural. Yo, por ejemplo, no bailo, no canto, no, nada, no soy un artista, pero me gusta pensarme como la persona que está detrás de los artistas y hace posible que esos proyectos cobren vida, ¿no? Entonces, sí, lo hacemos posible, pero además hacemos toda esta tramitología y terminamos siendo quienes vivimos para contarlo, creyendo que todavía hay una forma posible de hacer las cosas de forma distinta, ¿no? ¿Por qué, por qué gastarse la vida en esto, sabiendo que vivimos en un país en el que las y los trabajadores del arte en general no vivimos dignamente de ello? Y creo que ahí Jonathan nos ha dado claramente las luces de por qué es tan importante la información cultural. Justamente es información cultural y el Observatorio de Cultura de la Universidad de las Artes sacó unos datos súper importantes que nos cuentan justo sobre eso, ¿no? El 50% de las trabajadoras y los trabajadores del arte en el Ecuador gana menos del salario básico, por ejemplo. Entonces, ¿por qué gastarse la vida en esto? ¿Por qué seguir haciendo gestión cultural? ¿Y por qué importa hacer gestión cultural? Creo que lo, lo comenzar por decir que desde el arte, desde la cultura, realmente hay la posibilidad de transformar paradigmas. No por, no de gratis, es que cuando los gobiernos dictatoriales llegaron en América Latina lo primero, lo primero que anularon fueron justamente, por ejemplo, las tiras cómicas que nos hacen pensar. No por, no por nada se han quemado tantos libros porque realmente el tema cultural, el tema artístico tiene la potencialidad de transformar paradigmas, pero también de transformar ciudades. Entonces, no sé, pensemos en el caso de Broadway, por ejemplo, y toda la transformación de Nueva York a raíz de esta gran industria cultural, pero también un fenómeno súper reciente en Estados Unidos que son estas Windwood Walls en Miami, todo el desarrollo de un distrito a partir del arte mural, ¿no? Y todo lo que eso genera en términos de turismo. Notan allá otro ejemplo bien importante es toda la transformación de Bilbao a partir del Guggenheim, ¿no? Del Museo Guggenheim y cerquita nuestro toda la transformación de Medellín a partir de la apuesta, por ejemplo, por bibliotecas comunitarias, por todo el tema de artes, creatividad como una ciudad innovadora. Entonces, sí, ¿por qué gastarnos la vida haciendo gestión cultural? Porque tenemos la potencialidad de transformar realmente ciudades. Pero además de promover equidad, también el arte y la cultura son un dispositivo, son una serie de herramientas que realmente podrían permitir promover otras formas de vida y promover relaciones mucho más equitativas. De hecho, la misma UNESCO señala que las economías culturales son uno de los sectores que más contrata a personas que tradicionalmente han sido marginadas y contrata sobre todo a personas jóvenes y además son economías multipolares. Es decir, que no reconocen un solo país, que no es solo un país del que sale adelante, sino son multipolares en el mundo alrededor. ¿Y por qué gastarnos la vida haciendo gestión cultural? Por la necesidad de crear, ¿no? Aquí es bien importante marcar una diferencia cuando se habla mucho del emprendimiento cultural y de hay que emprender y las necesidades del mercado. Bueno, la cultura y las artes surgen en realidad de otra necesidad, que es una necesidad propia de producción simbólica. Y finalmente nos gastamos la vida haciendo gestión cultural porque no sabemos vivir de otra forma, porque el arte es eso que está en nuestro ADN y en nuestras venas. ¿Y por qué finalmente hacer gestión cultural y cuál es la potencialidad? Creo que en el marco de la pandemia nos hemos dado cuenta la importancia de la cultura de las artes para navegar esa incertidumbre, ¿no? Todos, todas utilizamos una canción, un video, una película, un libro que nos permitió navegar esa incertidumbre. Yo lo llamo sublimar el confinamiento. Y me gusta pensar mucho en esta frase del Nixon García, que es un gran teatrero de nuestro país. Él decía no hay penicilina, no hay vacuna que sea suficiente y que nos salve si es que no tenemos el teatro, si es que no tenemos el arte. Y bueno, si no nos creen a los artistas, a los gestores culturales, la OMS lo dijo, ¿no? Que es necesario ya integrar el arte como un dispositivo de salud integral. Y desde esa gestión cultural, desde quienes hacemos gestión cultural, ¿a qué retos nos enfrentamos? Que era un poco la otra pregunta. Y creo que hay un primer reto bien importante abordar, que es esta mirada de las industrias culturales, ¿no? Y claro, llegó la economía naranja, en su momento fue súper importante poder hablar de economía y cultura como lo estamos haciendo ahora. Pero creo que es importante y ahora también reflexionar sobre esta mirada de que todo es industrias culturales y de que en este momento lo que hay que impulsar son las industrias culturales. Finalmente, las industrias tienden a la capitalización, tienden además a la acumulación de capitales de una persona o de un grupo de personas. Finalmente, estamos ya en un mundo de industrias culturales y si nosotros vemos la cartelera de cualquier cine, estamos repletos de películas extranjeras, estamos repletos de enlatados culturales que vienen de otros lados. Y eso son industrias culturales. Industrias culturales también son que las marcas, las grandes marcas súper famosas lleguen al mercado de ponchos de Otavalo, se lleven la iconografía y vendan un saco en 200, 500 dólares y no haya derecho de propiedad intelectual que guarde que restrinja eso, y nada se devuelve a las comunidades. Sí, industrias culturales también es esta relación de las grandes majors, pueden ser disqueras o pueden ser grandes editoriales que firman contratos de cesión de derechos donde los autores finalmente son los que menos ganan y los que más en mayor precariedad terminan, ¿no? Pero me parece sobre todo importante decirlo, no todo lo que se hace en arte y cultura justamente por la potencialidad que hay, no todo está pensado para las industrias culturales y me parece importantísimo además comenzar a desterrar este discurso del emprendimiento como la panacea, ¿no? Vamos todos allá por el emprendimiento que es importantísimo para quienes quieran ser emprendedores y estoy segura que Joaquín lo expondrá en su presentación poder articular como ellos lo han hecho desde la Casa de la Cultura de la Soy los diferentes eslabones de la cadena y apoyar realmente para que hay una especialización de industrias culturales y de emprendimientos pero la idea no es que los emprendimientos se queden ahí sino poco a poco ir gestando y formando empresas culturales el emprendimiento es apenas el primer paso y además no todo está pensado hay otras formas hay otros modos hay otras dinámicas qué hay de creativo en las economías creativas y creo que hay muchas otras formas de intercambio importantísimas entonces uno de los retos es que la mirada de las industrias culturales es ahora esto que un poco homogeniza todo el mundo y parece ser como la única salida posible y lo único que se debe fomentar ¿no? Por otro lado otro de los grandes retos a los que nos enfrentamos creo yo es el todologismo ¿no? aquí en nuestro país las artistas los artistas se dedican a hacer de todo un poco entonces he visto más de una vez al artista que en personaje ya ha puesto el traje no sé qué maquillado puesto una bata encima está cobrando las entradas afuera antes hizo ya el diseño de su afiche se dedica a la venta hace él mismo se toma el video no sé qué después lo postea lastimosamente no tenemos una especialización de los diferentes eslabones que componen la cadena de producción de las industrias creativas y culturales y de las diferentes economías creativas también entonces acá nos dedicamos de todo un poco y eso hace que los dos eslabones que más complejos son en nuestro país que son el de la distribución y en el consumo ocupen también muchísimo más del tiempo de la creatividad de la pasión además de las artistas y de los artistas entonces nos enfrentamos a esta cosa de que no hay especialización hay muy pocos productores ejecutivos muy pocos distribuidores muy pocos agentes todas esas dos últimos eslabones de la cadena de producción están como bien flojos en nuestro país y a mí el reto más importante o que siempre me pregunto es dónde están las y los coleccionistas los nuevos coleccionistas del arte ecuatoriano las y los lectores dónde están esas nuevas audiencias y creo que el reto al que nos enfrentamos permanentemente es que no la cultura y las artes no están incorporadas en los sistemas de educación no son parte de los procesos de formación y no pensemos solo en formación de niños y niñas que no están y que es importantísimo que estén sino también en todos los otros procesos de educación formal, no formal e informal que son tres categorías distintas ¿no? ¿Cómo lograr que en nuestro país se consuma más arte y más cultura? ¿Cómo lograr que las y los artistas vivan dignamente lo que hacen? La única forma de hacerlo es generando nuevos coleccionistas lectores audiencias gente que demande ir al teatro gente que además aprecia la diversidad y que no tenga miedo de ponerse incómoda incómodo con algo nuevo que está viendo que pueda tener crítica que pueda ser crítico y crítica respecto de lo que está viendo otro de los grandes retos es la falta de transparencia estando totalmente de acuerdo con Jonathan de la necesidad de que las rendiciones de cuentas se hagan sobre datos yo creo que hay que ir un paso más allá porque también estos boletines que nadie entiende sigue siendo falta de transparencia ¿no? Creo que el tema de la transparencia tiene que ver con poder hablar unos lenguajes comunes el otro día nos invitaron igual a un foro y la José Machado desde Guayaquil decía lo que pasa es que se hablan diferentes lenguajes entre la institución pública quienes hacen gestión privada y quienes hacen gestión independiente bueno es hora de que el servicio público se ponga al servicio de los gestores y las gestoras y pueda hablar en el lenguaje de los y las gestoras sabiendo además que son lenguajes absolutamente diversos porque es totalmente distinto hacer gestión cultural desde la música en San Lorenzo en Esmeraldas un grupo de marimba a hacerlo desde Quito donde tienes todas las conexiones y puedes ir al ministerio cuando lo necesites al ministerio al municipio etcétera etcétera ¿no? También para mí la transparencia no tiene solo que ver con bueno hagamos rendiciones de cuentas tiene que ver con que nosotros quienes vivimos del arte podamos planificar nuestra vida en función de saber qué convocatorias hay con qué fondos contamos cómo son los estímulos me parece que es falta de transparencia en el sentido de que haya unos incentivos tributarios que nadie entiende bien cómo funciona ¿no? Entonces esto digamos la falta de transparencia no va solo por la corrupción va realmente por lograr eliminar estas brechas que existen entre el sector y las diferentes instituciones no estoy hablando solo del ministerio de cultura aunque también sino las diversas instituciones que hacen cultura en nuestro país Otro de los grandes retos para mí es la proyectitis aguda y es la necesidad de esto de que todos los la gestión cultural ahora se basa en proyectos y el fomento está destinado a aquellos que hacen además tengo cinco minutos más perfecto además el fomento está destinado a aquellos que saben generar buenos proyectos entonces creo que esto es algo que hay que desterrar también que tiene que ver nuevamente con el tema de transparencia y que tiene además especial énfasis con entender que hay diferentes lenguajes y hay unas asimetrías muy grandes en nuestro país en cómo se hace gestión cultural hay un tema que no se está hablando que es importantísimo ponerlo en la cancha y es la violencia de género en los espacios artísticos y culturales y nadie dice ni hace nada el arte y la cultura han sido también una excusa para que haya muchísima violencia de género de todas las formas en todos los espacios en espacios educativos en espacios formativos de arte y cultura después como ya en el contexto de la gestión misma y nadie está haciendo nada al respecto este es uno de los grandes retos que enfrentamos porque además de alguna forma se ha validado que estas prácticas están correctas en el medio en el medio artístico y finalmente el gran reto es el de la precarización y esta palabra tan de moda y que todo el mundo habla de la precarización y a mí me interesa decir bueno con qué se come la precarización de qué estamos hablando cuando hablamos de precarización para eso voy a utilizar los datos que sacó justo la la Universidad de las Artes el Observatorio Cultural de la Universidad de las Artes con el apoyo del RUAC además del Sistema de Información Cultural y es que de los artistas que fueron encuestados del 71.79 trabaja de forma independiente y de ello de los artistas el 73% tiene un ingreso promedio menor a 400 dólares perdón menor a 750 dólares y el ingreso promedio en general es de 444 dólares y solo la mitad de las y los artistas de las y los trabajadores del arte tienen ingresos mensuales y sí los datos y se pueden revisar un montón de datos yo quiero contarles esto cómo se ve en historia y son quiero referirme al Diego Brito y al Pablo Rodríguez dos gestores culturales maravillosos gente que además trabajó durante años de años para lograr sacar un festival anualmente un festival de rock en el sur de Quito llegó la pandemia Diego murió apenas comenzaba la pandemia y Pablo murió igual hace unos meses después de que tuvo que hacer su hija una campaña masiva para poder lograr tener algo de recursos de sostenerse y sí esta ha sido la realidad de mucha gente ¿por qué pongo estos dos casos? porque ellos son trabajadores del arte que todo el tiempo estuvieron haciendo y gestando y generando trabajo para otras personas generando muchísimo trabajo para un montón de artistas para técnicos para iluminadores etcétera etcétera porque además eran la memoria del rock en nuestra ciudad al menos piezas claves de la memoria del rock en nuestra ciudad y murieron en condiciones en las que nadie debería morir sin seguridad social además con unos proyectos a los que les habían ofrecido desde las instituciones públicas que sí lo vamos a hacer ni siquiera participen en fondos concursables vamos a estar ahí y finalmente no se hizo eso es la precarización la precarización es que ahora la gente que tenía centros culturales nuevamente que permitía la distribución y la circulación haya tenido que cerrar y no se diga nada al respecto precarización es como lo dijo Jonathan que tengamos que exigir nuestros derechos para no tener que poner una carta encima más para poder votar por ejemplo en el tema de la casa de la cultura entonces en vez de solo quejarme y estoy feliz que José Daniel lo haya planteado sí necesitamos un plan pero necesitamos un plan conjunto y vale la pena decirlo un plan no son cuatro medidas no son cuatro incentivos económicos no son una oferta de un bono que nunca llegó en el caso de la pandemia se había ofertado un bono para algunos artistas que nunca llegó no es una línea de fomento un plan como bien lo saben en este foro tiene unas metas tiene unas estadísticas tiene unos indicadores y tiene un lugar a donde queremos llegar pero ese plan tiene que ser construido desde la experiencia de la gestión no desde el escritorio tiene que reconocer la diversidad la simetría de la gestión cultural y además articulando coherentemente los distintos niveles del sistema nacional de cultura como nuevamente lo decía José Daniel y desde mi experiencia qué es lo que necesitamos con urgencia necesitamos temas de seguridad social necesitamos que ese plan contenga estrategias de formación de nuevas audiencias necesitamos encadenar todos los eslabones de la cadena necesitamos modelos de gestión de infraestructuras y espacio público necesitamos protocolos de atención al tema de violencias de géneros y además necesitamos operativizar los incentivos económicos porque no es cierto que esos incentivos económicos no todos al menos están en pleno funcionamiento así que se necesitan operativizar porque si no es papel que no funciona necesitamos necesitamos que ese plan que estaba ya durmiendo creo ayer que hice esta presentación me disculpo por las faltas de ortografía en medio viaje necesitamos que ese plan incluya temas de internacionalización de la cultura que incluya temas de propiedad intelectual pero además no es solo que el plan nos dé a nosotros sino también que los gestores las gestoras podamos generar más procesos de asociatividad que podamos formarnos más también y creo que es importantísimo garantizar dos cosas que no se siga apoyando la gratuidad de la cultura y por tanto además que garanticemos que no hay una competencia desleal aquí los pocos emprendimientos culturales que hay por ejemplo las editoriales independientes se ven obligadas a competir con el gran estado que publica y publica libros que después se quedan en las bodegas entonces ¿cómo le pedimos a un emprendedor cultural vaya ahí emprendedor póngase su editorial y después nosotros sacamos y regalamos libros gratis ¿no? Finalmente creo que lo que se necesita es mucha imaginación institucional desde todas las partes también es muy difícil desde el otro lado estando dentro de las instituciones culturales lo que uno tiene que enfrentar servidores públicos maravillosos que sí existen que además después se enfrentan a siete años de que le estén revisando todo y además se enfrentan a multas se enfrentan a tener que pagar abogados y demás y demás y demás entonces sí también ese lado es difícil pero es necesario esto una imaginación institucional desde todas las partes porque finalmente las potencialidades de la gestión cultural son precisamente eso sanar un mundo enfermo que lo podemos hacer entre todas y entre todos y muchas gracias gracias por este espacio muchísimas gracias Daniela nos dejas un porción de retos bueno te agradezco mucho y ahora sí paso la palabra a Joaquín Joaquín Carrasco quien nos nos va a hablar justamente sobre la incubadora cultural de Cuenca y él es también miembro de la casa de la cultura de la SUAE un representante también de allí por favor Joaquín muchas gracias todo bien aquí estamos creo que el otro día nos hicimos el cambio a la inversa entonces ha sido como una de estas cosas que son el karma opera totalmente en el ámbito de cultura está muy bien bueno voy a compartir la pantalla y les voy a hablar de esto que ven pero antes de eso sí me voy a permitir hacer una pequeña una pequeña reflexión es una de las cosas que me da cuenta el campo cultural como hablamos mucho de cultura es un término tan amplio tan ambiguo tan general que abarca tantas cosas y eso es maravilloso y a la vez muchas veces complica sobre todo la gestión que se hace de eso de que trabaje en cultura sea independiente pública porque hay cosas que me parecen importantes la cultura no es ni buena ni mala la cultura es decir digamos qué sé yo los partidos de ultraderecha utilizan política cultural y estrategias culturales para conseguir sus fines la religión ha operado desde el ámbito de la cultura es totalmente productora de símbolos de valores y de alguna manera la forma en que comemos obviamente construimos nos vestimos es cultural entonces el ámbito cultural al ser tan diverso se enfrenta a algunas problemáticas que ahora vamos a ver a la hora de implementar digamos estrategias focalizadas en qué exactamente en este caso nosotros pues lo que hemos hecho es un programa piloto aquí en Cuenca para el fortalecimiento de capacidades de esto de algo que también es como a veces complejo los emprendedores culturales y creativos porque ahí hay que hablar también de este ámbito de la visión de economía cultural y de la visión de economía creativa y qué está pasando en este medio bueno nada solo así a nivel de reseña es un proyecto que ya llevamos tres años con él tiene dos ediciones es una iniciativa de la Casa de la Cultura de la ZOE con apoyo de la Dirección de Cultura de Cuenca y bueno en la segunda edición logramos tener la financiación de la diversidad cultural de la UNESCO lo cual nos ayudó un poco a ir cimentando este modelo ¿por qué una incubadora cultural? un poco responde a una situación y cuatro preguntas que hemos hecho como mencionó Daniela nosotros participamos apoyamos a Lilia en este trabajo que me parece muy importante de una encuesta respecto a la situación de los trabajadores de la cultura más a raíz de la pandemia el impacto de la pandemia y bueno en síntesis ya se han hablado de estos datos ahí esta mirada hacia la preferida de dificultad que se tiene en el ingreso económico y cultural y que ya era grave antes o ya se venía ya venía siendo una situación que generaba digamos atención en nuestro caso claro somos una institución en la que vienen directamente la puerta gestores y creadores y técnicos y artistas pues un poco con las dinámicas y las necesidades que tienen entonces lo vivimos muy directamente porque además la casa cultura como casa pues lo que tiene que ser es una institución a la que puedes llegar y puedes decir oye quiero hacer esto como me apoyan y también un poco como te vuelves parte de además múltiples diversidades de sectores y de territorios es una institución provincial entonces como el mismo como apunta este trabajo a través de sus diferentes artículos hay varias situaciones el tema del plieo empleo esta inestabilidad los ingresos que no es solo de Ecuador es decir yo nací en Cuenca pero me crié en Barcelona he vivido la otra cara de la moneda estudié audiovisuales y vengo de la gestión y la creación sobre todo yo vengo de la creación y de haber participado en grupos de cultura popular en Cataluña y luego de ahí haberme profesionalizado y luego acabar trabajando en cooperación internacional y luego poniendo en proyectos pero es decir yo conozco gente mi hermana por ejemplo estudió teatro y me relaciono con toda la gente que estudió teatro en su promoción y les podría contar cuál es la situación de ellos allá en Barcelona o donde están dispersos poca gente se gana la vida también allí con estas áreas hay otra dimensión económica obviamente hay articulaciones que muchas veces no se ven como por ejemplo la gente que estudia teatro que acaba trabajando tanto en televisión como en publicidad como en otras ramas y que te permite generar ingresos y ahí vienen articulaciones que se tienen que dar más allá de los romanticismos puros pero bueno aquí sí hay ciertas cuestiones por ejemplo la informalidad sí es notable en el caso de Ecuador y todas estas condiciones llevan a esto que se está llamando la precarización la cual sí se conecta obviamente con contextos más amplios como fue como es la crisis económica por un lado que ya venía en el caso de Ecuador por varias cuestiones macroeconómicas como los efectos de la pandemia que ya son macro macroeconómicos son efectos globales que en el caso de Ecuador han tenido una especial incidencia en varios sectores obviamente en sectores que ya eran frágiles y que además tienen ciertas naturalezas como en el caso de la cultura mucho más ¿no? ¿qué nos enfrentamos nosotros en la Casa de la Cultura? pues además nos enfrentamos con que estamos en una provincia donde hay varias universidades que forman a gente joven y que salen pues en artes en diversas áreas también diseño también cine y audiovisuales y que muchos de ellos la gran mayoría salen a algo donde no hay un mercado laboral donde no hay estructuras económicas y claro se lo encuentran en ese momento es decir no es que la carrera le dice oye ¿sabes qué? resulta que no tenemos un circuito de circulación de artes escénicas porque no lo tenemos es decir no tenemos un circuito real tenemos ciertas digamos ciertas estructuras de circulación que no configuran un circuito comercial y mucho menos un sector ya con una cierta dimensión económica así que no quieren llamar industria podemos decir económica ¿no? entonces eso pasa en ese sector como en otros en el tema de cine ¿no? es decir podemos tener una escuela de cine pero Cuenca y Azuay no tienen un sector económico de cine tenemos sectores mucho más fuertes en bodas, bautistas y comuniones pero eso no te lo no te prepara ¿no? entra gente que quiere hacer cine y claro obviamente sale y le toca trabajar en el sector de bodas, bautistas y comuniones como hemos dicho esto se agrava a partir del COVID y y nos lleva a ciertas preguntas ¿no? es decir existe una precarización ¿vale? ¿quién cree empleo en el sector cultural? porque sin tener aquí datos en todo esto si hay un una cuestión clara ¿no? sale en la encuesta el 71,79% trabaja de manera independiente la minoría tiene un tren sobre el pico es decir el sector independiente autocrea empleo o vive a partir de dar servicios o ofrecer productos en otras estructuras públicas o privadas ok si el sector independiente lo sabemos digamos empíricamente porque es el sector que acude a nosotros es el que crea empleo ¿qué tipo de trabajadores son los que están en este sector cultural independiente? bueno o sea este tipo de trabajadores que después llamar freelance que después llamar autónomos ahora lo veremos pues son trabajadores que funcionan en eso en una remuneración por lo que producen o por el servicio que dan ¿no? es decir esa es su forma de generar claro ahí hay algunas cuestiones trabajadores autónomos profesionales en libre ejercicio administradores patronos dueños de un negocio dueños de empresas unipersonales microempresarios hay ciertas áreas hay ciertas áreas que son importantes de entender si ya vamos a lo que se conceptualiza dentro del ámbito del trabajo como categorías ¿no? de trabajo que obviamente no son dependientes pero que son muy distintos el tema de tener un negocio a ser un trabajador autónomo que generalmente pues digamos se reconoce como una situación más difícil que un profesional en libre ejercicio que digamos por el tipo de conocimientos que tiene ahí suele compararse a los abogados y los médicos ¿no? o arquitectos ingenieros igual pues tiene unas capacidades de poder ingresar o poder articularse económicamente ¿no? claro en el caso de la cultura pues aquí nos encontramos un montón de cuestiones que complican ¿no? o sea porque tenemos gestores tenemos creadores y luego tenemos esto que son artistas que pueden ser creadores o no tenemos artesanos también tenemos esto que pueden ser emprendedores culturales que gente que se está queriendo con esta cuestión está queriendo iniciar una microempresa quizás ya gente que lo son que son empresarios tenemos técnicos tenemos programadores tenemos managers es decir es muy heterogéneo la diversidad de trabajadores y trabajadoras que tenemos en el ámbito de la cultura y obviamente eso hace que las condiciones en esto que hablamos la precarización también sean complejas de asimilar porque muchas veces lo que acabamos diciendo es ok tenemos el problema porque tenemos a los artistas y los artistas nos están ganando la vida es una mirada muy simple y desde esa mirada es muy difícil hacer nada ¿no? porque además resulta que esto que es las diferentes categorías del trabajo independiente también tiene diferentes sectores en nuestro caso vienen a la Casa de la Cultura muchas personas de las áreas como han salido en el RUAC del ámbito escénico el ámbito escénico tiene mucha hay escuelas de formación y tiene mucha como mucha actividad mucha gente dedicada el ámbito musical luego de ahí vemos los problemas que están en las otras en otros eslabones tenemos gente del sector visual del sector editorial tenemos artesanos también que también se consideran desde la cultura del diseño ahí entonces un poco claro lo que toca es ampliar la mirada esto que por ejemplo es una un formato que maneja UNESCO para hablar de las industrias y hablar de industrias es hablar de las estructuras económicas porque pueden ser fiestas populares esas industrias aunque no sean industrias que aquí en el país mueven mucha más economía que muchas de las otras industrias pero no se conceptualizan a pesar de que sean grandes entornos dinamizadores sociales culturales y económicos entonces hay que tener o sea las palabras son confusas creo que cuando hablamos de industrias a veces se asimula un tipo de industria de nuestro imaginario de la época de la revolución industrial y de las fábricas y tal que no necesariamente es que sí que es también en ciertos modelos Corea del Sur por ejemplo es un modelo de industrias duras industrias de cultura duras u otras latitudes pero que digamos tiene muchas expresiones distintas que al final articulan económicos aquí toca hablar de estos sectores y dividirlos y sus subsectores que son muchos y eso hace que también sea complejo entender que tenemos diferentes tipos de trabajadores de diferentes tipos de sectores de diferentes tipos de subsectores que tienen además estructuras económicas y funcionamiento distinto donde conviven cosas como los videojuegos en este momento que es una de las que tiene más demanda económica en el global y que se torna totalmente en alza a partir de la pandemia con temas como las fiestas populares que en Ecuador son tan potentes y que generalmente no se toma en cuenta dentro de las cuestiones económicas por ejemplo entonces con temas como el diseño lo que se ha mencionado o incluso la arquitectura pública hay cosas que hay que ir acotando que además nos toca enfrentarnos al tema de bueno estos subsectores tienen esto lo que se mencionó precisamente la base del libro las cadenas de valor las cadenas productivas donde existen diferentes eslabones y donde tenemos mucha gente en la creación mucha gente en la producción y tenemos unos problemas enormes en la parte y eso hablando de lo que se produce en bienes luego está el tema de servicios que tampoco se toma en cuenta nosotros por ejemplo tenemos en Ecuador un emprendimiento que lo que hace es servicios en el ámbito del patrimonio bueno pues eso obviamente rompe los esquemas tradicionales de lo que estamos hablando es otra cadena es otra relación entonces esto se tiene que tomar en cuenta también cuando estamos hablando de qué vamos a fomentar en trabajadores y trabajadoras de la cultura que es una cosa muy amplia muy diversa y que desde ahí cuesta mucho de poder ayudar y poder empujar el ejemplo de la literatura es decir sin agentes literarios sin editores sin imprentas sin librerías sin festivales sin críticos no hay sector no hay sector entonces es mucho más diverso ahora claro esto se aplica solo a un sector territorial bueno depende generalmente no generalmente por ejemplo la literatura pues funciona dentro de áreas mucho más grandes puede ser la literatura de hispanohablante o puede ser géneros géneros como el género del terror y te van a leer en muchos lados da igual el idioma leas entonces implica entender también esas conexiones de dónde estás preparado entonces esto nos lleva también a esta última pregunta que es bueno y qué tipo de capacidad requieren estos trabajadores para desarrollar su trabajo porque tienen habilidades artísticas y culturales altas eso es evidente tenemos mucho talento mucha capacidad sensibilidades artísticas técnicas esquemas conceptuales pero ya tenemos más problemas en las habilidades de gestión ahí ya tenemos tenemos un mayor déficit pero el déficit absoluto está en las habilidades de negocio y sobre todo las habilidades de gerencia porque no es lo mismo producir un valor que gerenciarlo gerenciar un valor requiere habilidades específicas y en eso pues los trabajadores y las trabajadoras de cultura que no están formados obviamente en esto no tienen capacidades para lograr hacer este feed de productos sean los que sean con mercados o segmentos de mercados entonces aquí sí nos encontramos con que estas habilidades son un poco críticas también en relación a este problema que estamos viendo porque obviamente como digo si tú puedes generar un gran valor por ejemplo en los Beatles pero no sabes gestionarlo vas a tener un problema aparece Brian Epstein que es un manager y que entiende las dinámicas de mercado y entonces los Beatles se convierte en los Beatles antes estaban en Hamburgo puede ser bueno puede ser malo pero así es como funcionan un poco las cosas es decir no es que uno es alguien que conoce todo y obviamente maneja las dimensiones de negocios se requieren combinar capacidad entonces en ese sentido nosotros la propuesta de la encuadra cultural que bueno básicamente reconoce es decir lo que se ha dicho hay un potencial enorme en el Ecuador eso es evidente es una de las cosas más notorias el Ecuador a mí digamos lo manifiesto es decir una de las cosas que me sorprendió yo vine aquí con 24 años es la diversidad geográfica y cultural que tenía es un país que tiene en un territorio de una diversidad increíble y esa riqueza es algo que te cautiva desde fuera en el caso de Cuenca pues obvio también tienes toda esta riqueza de manifestaciones pero tenemos el problema de que esto no está conduciendo a un desarrollo económico que sea digamos que permita que la gente que está trabajando que obviamente no pasa solo en la cultura pasa en otras cuestiones podemos hablar también de agricultura de pesca o incluso de transporte es decir las condiciones no son idílicas en ningún sector pero digamos en el caso de la cultura son especialmente graves entonces ¿qué buscamos nuestros modelos de sustentabilidad? Básicamente también sería bueno escalabilidad rentabilidad pero nosotros en este momento ante la situación que encontramos es ¿cómo cuadramos este esquema que es el esquema clásico económico que generalmente en vez de cultura es este ambiente con el tema cultural o sea ¿cómo conjugamos esta capacidad de la cultura en lo social para producir el tema económico y generar modelos sostenibles? Modelos sostenibles que son modelos de gestión o también modelos de negocio entonces lo que hace la incubadora es plantearse 5G identificar estas cadenas de valor que pueden existir aquí en el canto de la provincia potenciar las capacidades que existen para negociar y emprendimiento que es básicamente aquello de me quiero ganar la vida con esto sea como profesional o como empresario de estos actores apoyar esta generación de emprendimientos que puedan ser luego empresas articular este ecosistema que implica todo lo que estructura en un territorio y en unos sectores dados y finalmente pues tratar de desarrollar estas economías diversas culturas y activas entonces para ello tenemos un esquema de cuatro componentes el primero es el ecosistema que es lo que ayuda a que esto funcione ahora lo comentaré no lo iba a comentar mucho hoy pero cuando plantearon en la mesa pasada yo me iba a focalizar más en el punto 3 pero me pareció interesante pues viendo un poco que era un tema de interés en el segundo segundo componente son los recursos con los que cuentas para poder llevar a cabo un programa de apoyo que tiene que ver desde infraestructura física digital y sobre todo especialistas mentores tutores consultores que puedan ayudarte metodología eso es fundamental y eso nos permite hacer los dos componentes principales que tiene actualmente la incubadora porque pueden ser más una incubadora puede trabajar en temas de dirección aceleración cuando tienes empresas constituidas hay muchas posibilidades de impulsa pero bueno en nuestro caso nos decidimos enfocar en gente que ya tenía desarrollado algo una cierta expertise un cierto tipo de producto de servicio de obra de creación de lo que sea ya estaba trabajando y estaba con dificultades y en ese caso lo que hacemos es coger esto para meterlo en un proceso de incubación donde se desarrolle el proyecto como tal y se dan estas capacidades para finalmente llegar a incubación ahora lo comentaré en el tema de ecosistema hay una cuestión que es básica es decir fomentar el talento y la política pública no es dinero esta frase que es de Jim Ryan que es el CEO de Sony de Playstation de la industria de videojuegos es reveladora porque es así esto no va solo de gastar muchas veces como bueno necesitamos dinero sí claro que se necesita financiación pero se necesitan más cosas en el campo creativo porque es un campo complejo conjuga varias cuestiones entonces no es que ni una compañía grande como Sony Playstation invirtiendo plata va a sacar realmente los productos o cuestiones entonces si tú quieres desarrollar realmente un sector necesitas una mirada mucho más amplia a estas áreas que lo configuran o a una visión económica esto que también está sacado de la guía de desarrollo de instituciones culturales de UNESCO es un enfoque hay muchos este enfoca o define seis áreas de intervención me parece interesante por lo práctico seis áreas me parece que puedes ampliarlo pero seis áreas estas seis áreas me parece que son bastante precisas está muy claro el tema de financiación luego de ahí hay las miles de formas de financiación pero también debe estar muy claro las inversiones que se requieren es decir si se requieren media labs para desarrollar ciertas cosas si se requieren teatros si se requieren por ejemplo museos o se requieren fab labs o se requieren bibliotecas pueden estar articuladas o no con ciertas cuestiones algunas pueden ser eminentemente de servicios públicos pero son generadores de cualquier economía y se requieren inversiones en ese sentido también de tecnología el componente clave que es el que voy a comentar cursos humanos y formación sin eso no hay posibilidad de desarrollo económico necesitas mecanismos para potenciar la competitividad y la innovación es decir la creatividad genera algo nuevo pero en la innovación convierte ese algo nuevo en algo de valor y eso es importante desde la perspectiva económica es decir necesitamos convertir esa creatividad en innovación que pueda generar la dinámica económica para que la gente independiente pueda de esa manera tener más capacidad de aportar en una cadena ahora lo veremos el desarrollo de mercados es absolutamente esencial es uno de los puntos claves y más complejos que tenemos internos y externos también y el marco normativo entonces de alguna manera lo que tratamos de hacer con el incubador es impulsar esto un ecosistema cultural y creativo aquí en Cuenca que abarque estas seis áreas ahí hay miles de cosas de las que hablar y miles de actores a los que vincular para poder ir impulsando esto por ejemplo los GATS son fundamentales y los GATS provinciales también son fundamentales aunque no hagan el marco normativo porque tienen competencias en el desarrollo económico las universidades son fundamentales y las entidades financieras son fundamentales entonces aquí hay que ir vinculando para que el apoyo de los emprendedores puedan tener todos estos elementos y que el ecosistema realmente funcione mucho mejor es un suelo donde estas ideas de estas cuestiones puedan realmente desarrollarse este es un ejemplo de la primera edición donde tenemos una serie de partners actualmente hemos ido ampliando y hemos ido ampliando y vemos que además hay un interés hay un interés de entidades por desarrollarse en el campo económico ¿por qué? pues básicamente por esto porque es generación de oportunidades generación de empleo y ahí hay la necesidad que vimos al principio es decir mucha gente joven que está saliendo de esa universidad que no tiene y mucha gente que quisiera trabajar en estos sectores y que no puede o puede o tiene que como ha pasado con la pandemia tiene que dejar el trabajo y buscarse algo en otro sector el sector del transporte de la economía porque no está logrando y porque obviamente las condiciones son muy complicadas entonces hay un interés y eso lo percibimos en desarrollar los digamos el campo cultural desde la perspectiva económica ojo obviamente no se puede reducir todo el tema cultural nosotros estamos en un enfoque que está absolutamente basado en el tema de empleo porque es lo que una de las mayores cosas con la que lidiamos en el día de hoy nos toca ver un montón de personas y gente muy talentosa que está lidiando que está lidiando que está lidiando y que llega un momento y han pasado 20 años y sigue lidiando y llegas a un punto de la vida en que no tienes seguridad social y pasan las cosas que escribió Daniela así pasa realmente entonces esa es una preocupación ¿qué hacemos en la parte de recursos y empresarial? lo primero más básico autores y mentores gente que tenga experiencia y que pueda aportar en el desarrollo de capacidades ligadas a cuáles de las tres que vimos obviamente la segunda y la tercera es decir la gestión y las de las empresariales las empresariales porque esas son las claves que si tú te quieres ganar la vida algo tienes que saber y ojo aquí viene una reflexión nosotros montamos una cooperativa con artesanos a través de un proyecto que tenemos que está ligado a esto pero que no es este y una de las cosas que hicimos con los artesanos y la reflexión que llegamos es nosotros no queremos que ustedes sean ni gerentes ni administradores pero sí que puedan tener un conocimiento para poder organizarse en una economía de escala y poder saber o sea relacionarse con alguien que sí va a tener que gerenciar y va a tener que comercializar y va a tener que hacer estudios de marketing para lo que ustedes hacen entonces esto es importante no se trata solo de que los es decir los gestores actores creadores sean gente multifuncional que lo hace todo pero sí que puedan tener una cierta visión de cómo funciona esto para poder relacionarse con esas otras personas que requieren generalmente lo tienen muy claro con la gente que hace por ejemplo publicidad o que hace comunicación no lo tienen tan claro con los abogados con los contables con los gerentes infraestructura infraestructura que ayuda a que en un territorio hay ciertas capacidades el tema de Fab Plus es muy importante temas de diseño o temas de escenografía como los Media Labs en esta época que además hay que plantear es decir estamos en una época que aparte de la pandemia tiene algo que ya se sabía que es la transición digital que esto está absolutamente disparado y que esto está cambiando todas las dinámicas de consumo de formación de interacción de producción no solo cultural pero muy fuerte en el campo cultural entonces esto es algo que también tratamos de implementar porque vemos ahí que hay posibilidades y bueno básicamente recursos para poder hacer esto nos ha tocado con la pandemia pues obviamente como ahora de forma virtual de manera que podamos abarcar más gente y a mayor distancia sin tener que y salvando también un poco las brechas territoriales que existen cada vez más vemos que hay posibilidades aunque obviamente las condiciones de los territorios en cuanto al acceso interno son distintas pre-incubación que es lo que quería comentarles porque es un poco lo que más hemos que es el desarrollo de proyectos y el crecimiento de capacidades a ver nosotros lo que tratamos aquí es de generar un cambio y el cambio de percepción es a ver tú tienes una motivación intrínseca que es la base y eso creo que lo veremos luego es decir tú partes de algo que quieres activar de un talento pero ese talento tiene que encontrar un problema o una oportunidad tiene que encontrar un fin es decir la cuestión no es que tú cambies lo que tú haces pero sí que encuentras dónde está el match y ese match tiene que ver con unos usuarios con unos clientes con una audiencia con un público como quieras llamarlo que está al otro lado ¿no? segmento de mercado y ese feed genera una propuesta de valor que es lo que tú haces que le estás dando a esa persona o a ese grupo de personas que es valioso y por lo cual ellos te van a dar algo valioso ¿no? y con eso tú construyes un modelo de negocio que ya es más complejo que ya tiene que ver con varias variables entonces esto es como el gran digamos el gran tema es decir a ver si quieres ganar la vida tanto montando una microempresa como incluso como profesional o autónomo hay ciertas cuestiones que tienes que entender respecto a esto porque en el fondo la relación económica es una relación y es entender eso que es una relación es una relación en la que tú das algo y alguien te da algo es un tema de intercambio entonces hay que desmitificar a veces ciertas cuestiones que sean que cargan mucho tinta respecto a esta complejidad es decir no es que si le estoy dando algo estoy capitalizando y esto es un enfoque neoliberal a ver la base la base absoluta si lo hay obviamente lo otro y hay macroestructuras que son totalmente y Facebook y Netflix y Amazon digamos son una muestra de esto que son aniquiladoras o que son digamos no son aniquiladoras pero que están jugando un rol muy fuerte pero la base la base es una y entonces logrando digamos con esta idea de que se puede entender esto lo que montamos es un proceso que tiene estas bases es decir una convocatoria en la cual dentro de estos sectores y cadenas de valor que hemos visto pues se puede enfocar hacia un lado hacia otro lado hasta ahora como es un piloto lo estamos abriendo para ver qué es lo que llega cuáles son las actitudes se hace una selección porque obviamente hacer este proceso es costoso y requiere una atención más personalizada entonces se trabaja en el desarrollo de la propuesta que llega durante cuatro meses es lo que llamamos preincubación en el tema de dirección y propuesta de valor en la primera parte generando un modelo de negocio y las funden en el diseño empresarial podríamos llamar empresarial gerencial de esta propuesta y luego se hace un proceso de selección que eso no es lo que realmente me agrada tanto es un tema de limitación de recursos porque obviamente no tienes tantos recursos para pasar a un tema de incubación y en el caso de incubación nosotros sí planteamos aquí una cosa que me parece muy importante nosotros planteamos dar un capital semilla que ese capital semilla tenga un asesoramiento técnico un acompañamiento técnico para su ejecución y que esa sea una forma que un poco sea un contrapunto al tema de los fondos de los fondos no reembolsables los fondos no reembolsables porque o sea la diferencia es o sea es decir la plata es escasa entonces hay que invertir ese recurso en desarrollar proyectos pero esos proyectos tienen que tener ese acompañamiento tienen que tener también una bueno esto cómo vamos a lograr que se consigan ciertos objetivos que en este caso pueden ser sociales culturales digamos ambientales pero que también tienen que tener ese objetivo de sostenibilidad económica porque si no la pirámide se nos va a caer al final entonces nosotros si vemos muy importante que se implementen estos mecanismos que pueden ser no reembolsables también pero que están destinados y que necesitan ese acompañamiento técnico para generar ese efecto en la parte económica pueden ser proyectos también pueden ser modelos de negocio de proyectos pero donde hay una visión de la parte económica y hay una claridad de que se requiere ese acompañamiento para lograr el efecto entonces en la parte de preincubación que es donde trabajamos estas capacidades lo que hacemos es un proceso de 10 módulos y ahí viene una cuestión desde un primer módulo que está basado en cuál es el motor que este gestor creador artista artesano tiene para estar ahí proponiendo algo porque sin ese motor si entramos dentro de una visión económica como más estándar de la economía que ojo que esto también ha dado muchas vueltas es decir no tú tienes que identificar dónde está la necesidad y hacer un producto para eso y no tienes en cuenta el motor que te mueve a estar ahí y a dejarte la piel no va a funcionar en el campo cultural no va a funcionar hay posibilidades digamos en ciertos nichos como la comercialización pero mi experiencia da igual en el área que sea es decir del cine a el arte escénico a la plástica a los videojuegos tiene que haber un motor ese motor tiene que analizar un contexto porque si uno analiza ese contexto de dónde está parado de en qué territorio de en qué sector cuál es ese ecosistema quiénes están alrededor y finalmente al otro lado no va a poder generar ese tipo económico y a partir de eso identificar realmente esa oportunidad que tiene donde va a poder hacer un match ya trabajas en generar una propuesta valedor que tienes que validar porque esas son una de las cosas claves es decir como tú tienes mucha pasión en el campo cultural la gente avanza, avanza, avanza en cierto tiempo recursos, dinero familia, gente llega un momento en que no ha medido ciertas cosas y se da cuenta que tiene un problema pero en ese momento que ha avanzado tonto ya no puede retroceder entonces la idea de validar tienes dos minutos ok la idea de validar es poder tener una cuestión más clara respecto a dónde estás invirtiendo tanto recurso y esfuerzo y poder calibrar factores que luego si no te van a llevar desarrollas con esto un modelo de negocio y luego pasas a la parte ya de temas de gerencia es decir temas de marketing temas de procesos análisis legal y financiero que es absolutamente claro y finalmente les preparas para poder hacer un pitch que es cómo vas a vender el proyecto básicamente esto lo que hacemos es por ejemplo un ejemplo es decir a ver dónde estás parado en qué sector qué cadena de valor y qué enfoque vas a dar para poder desarrollar esto un caso de los que tenemos ¿no? Indanza ¿qué es Indanza? Indanza es una compañía de danza contemporánea que está desarrollando una metodología a través de la cual busca innovación socialista le permite incluir a personas con discapacidades varias en temas de danza y que a través de esta manera se pueda generar beneficios que tiene la práctica de la danza para desde un enfoque mucho más inclusivo ¿no? Bueno aquí hay un ejemplo por ejemplo de cómo se genera una cuestión de valor e innovación esta que es la revista multimedia de guitarra es un emprendimiento que busca a través del tema de vincular con herramientas multimedia tecnológicas la promoción y la formación en la música ecuatoriana sobre todo en el tema de guitarra y de esta manera mantener vivo es decir ejemplos de los muchos que hay y que se pueden acompañar para ya generar digamos estructuras más sostenibles rápidamente resultados que esto es un proceso de colaboración con la universidad de Cuenca bueno una de las cuestiones la gran mayoría viene de la de Urbana eso es un tema de análisis que se tiene que dar otro obviamente los temas de seguridad social son complejos hemos dividido en sectores artísticos creativos y patrimoniales y hemos visto también sus cuestiones cómo estaban estructuradas en los temas asociativos hemos medido cómo avanzaba la evolución o sea les hemos preguntado cómo ha afectado el COVID a su situación económica pero sobre todo no voy a pasar por el tiempo lo que hemos medido es el tema de cómo funcionaba esto que les enseñamos y que desarrollaban proceso las capacidades la curva azul clara es al inicio con la encuesta que hacíamos cómo se veían ellos en varios parámetros de los módulos y la curva oscura es cómo se veían al final después de haber pasado por los cuatro meses cómo se ve hay un impacto que te da cuenta de que a través de un proceso sostenido y hay muchas maneras obviamente hasta es una en un tiempo relativamente corto se pueden generar cambios lo siguiente que habría que medir es cómo esos cambios influyen en el tema económico es una medición más largo ¿qué medimos? esa capacidad por ejemplo de identificar problemas oportunidades la capacidad de generar propuestas de valor la capacidad de prototipar y validar esos prototipos la capacidad de entender los modelos de negocio en el primer bloque en el segundo el cambio es muchísimo más grande la parte gerencial porque es uno de los puntos críticos aquí medimos temas como por ejemplo las capacidades gerenciales empresariales la gestión económica es decir las habilidades de gestión económica y financiera el conocimiento de marketing es una de las claves y gestión tanto de procesos como de la parte productiva entonces todo esto un poco lo que nos dice es que se requiere enfocar la problemática de cómo se está generando empleo se requiere una necesidad de apoyo de los trabajadores de la cultura que va más allá de solamente fondos capacitación asesoría técnica acceso a mercados de infraestructura se requiere un enfoque en generar este encadenamiento de las iniciativas con estructuras más grandes territorios y sectoriales y profundizar esas dinámicas o sea no podemos hacer soluciones de varita mágica nos parece que la metodología proceso producto es muy funcional para este tipo de actores que no son emprendedores como hemos visto no son emprendedores son gestores y creadores no son emprendedores es decir la gente del sector cultural no se controliza como emprendedores son gestores y creadores que se quieren ganar la vida y quieren generar un modelo económico que les necesita mantenerse como profesionales o como empresarios se requiere continuidad en estas investigaciones y ver cómo estas capacidades inciden al final en generar realmente modelos de sostenibilidad y la formación esto sí es un llamado al ámbito de educación y formación superior porque hay un déficit de formación en estas áreas no sólo en los gestores y creadores culturales sino también en la gente que trabaja en el ámbito económico empresarial y de marketing respecto a su atención a este campo porque hay mucha gente muy buena en Ecuador pero que no atiende este sector eso digamos creo que para no irme más de tiempo bueno Greis por su intermedio y por su intermedio por su intermedio que han organizado tan valioso para nosotros como servidores públicos tener acceso a la voz de la academia y de la experiencia que tiene nos nutre muchísimo de hecho en este foro han estado personas bueno José Daniel que está todavía aquí en el ministerio Jonathan Daniela que han sido parte del ministerio Joaquín que tiene una amplia experiencia también mucho más de la que se voy yo con el mes que estoy recién aquí como subsecretario a diferencia de ustedes no tengo una bonita presentación de PowerPoint no la tuve cuando me graduaba en la en la universidad soy maletísima para el tema de las láminas luego me confundo así que más bien les voy a molestar unos diez minutitos contándoles algunas cosas de las que primero hemos encontrado en esta en estas primeras semanas de cómo hemos visto cómo estamos viendo el sector y hacia dónde creemos el principio que hay que que hay que encaminar nuestro trabajo como organismo rector como organismo gestor de política pública y este es un primer elemento en el cual pienso que el ministerio de cultura y patrimonio tiene que ir poniendo tiene que ir haciéndose fuerte no es cierto sin duda como hablaba en su momento donatan especialmente en cuanto a la información buena información nos permite generar buena política pública y creo que uno de los problemas de los que a los que se ha enfrentado el sector cultural es una precariedad en cuanto a la información si bien hemos mejorado muchísimo el RUA que es una fuente interesante de información el tema de la cuenta satélite también nos aporta sin duda creo que en este sentido hay que todavía un un camino por recorrer cierto para enriquecer estos indicadores que nos permitan ir teniendo líneas base más claras a partir de las cuales proponer qué es lo que se debe hacer la subsecretaría de la que yo estoy a cargo concretamente la de memoria social tiene que ver con las bibliotecas con los museos con los archivos históricos estamos digamos un poquito a una cuadra digamos de distancia y al ladito no más pero a una cuadrita de distancia del ámbito de los artistas y creadores sobre los cuales pienso se han centrado con razón muchas de las exposiciones que hemos visto hoy día pero yo quiero creer justamente que estos espacios de la memoria social del patrimonio primero nutren a los artistas no es cierto si bien vivimos en un mundo globalizado y todos hemos leído los que somos poetas pues leemos a poetas de todas las latitudes qué satisfactorio es poder leer y nutrirte de tu propia tradición literaria justo ahora me llegaba de la universidad católica por una gentileza de la editorial los tomos que están reeditando de las producciones que hizo en su momento el padre Aurelio Espinosa Poli del teatro de Sófocles qué importante poder contar por ejemplo con este material para uno como escritor ahí hablo muy en lo personal pero situándome en el plano de los museos de los archivos de las bibliotecas qué importante que sean lugares de visita y de encuentro para los artistas para la comunidad en general por supuesto para todos los ciudadanos para las familias pero qué importante que los artistas vayan a nutrirse ahí de la tradición cultural que tiene el país de la memoria documental que tiene el país y en eso pienso también que el país tiene deudas históricas que tenemos unos pendientes no resueltos el Ecuador ha construido estadios carreteras centrales hidroeléctricas aeropuertos pero en 200 años de historia republicana todavía no hacemos un museo los museos están en casas antiguas de los centros históricos que se han adaptado en viejos hospitales que se han adecuado en viejos edificios bancarios a los cuales se les dio cierta implementación pero todavía no hemos invertido en construir un museo o una gran biblioteca o un gran archivo histórico con todas las de ley por ahí tenemos pienso yo unas cuentas pendientes de las cuales avanzar y que son responsabilidad pública creo que son temas que tiene que el Estado irlo satisfaciendo por otra parte si es que queremos hablar de un ecosistema cultural de economía de la cultura no puede ser exclusivamente ni puede comprenderse exclusivamente como una responsabilidad única del sector público del Estado si bien muchos actores de lo público tenemos que entrar ahí el Ministerio como rector los municipios que tienen por ley por el COTAD la responsabilidad sobre el tema de la gestión patrimonial y debería entrar turismo y debería entrar el Ministerio de Industrias si bien deberíamos estar muchas entidades del sector público conformando un frente no va a ser suficiente si no se cuenta del otro lado ¿no es cierto? con el aporte de la empresa privada con el aporte de la sociedad en sí misma también como consumidora de esta producción que los artistas o de esta oferta que podamos tener desde los museos pues también va a ser difícil activarlo ¿no? entonces creo que hay que ir formando estas alianzas estos vínculos ¿no es cierto? en los cuales pongamos en valor pongamos sobre la mesa lo importante que es la cultura el arte la memoria lo importante que es para nosotros como sociedad en ese sentido pienso que ha habido hitos en la historia del país en algún momento en los años cuarenta ¿no es cierto? cuando Benjamín Carrión forma la Casa de la Cultura logra concitar un interés ciudadano sin duda cuando en los años setentas del Banco Central asumió muchos roles en cuanto a la gestión de la cultura y la memoria sin duda también logró concitar la atención de la sociedad y se activaron procesos muy interesantes ¿no? vivimos ahora tiempos distintos justamente una crisis económica terrible a nivel de las familias de las instituciones de las empresas la pandemia nos ha dejado a todos un poco devastados pero también ¿no es cierto? pienso que nos enseñó justamente la importancia fundamental en nuestra vida que tienen los libros que tienen las películas que tiene la música hubiese sido imposible sobrevivir en individual y como sociedad todos estos meses si no hubiésemos tenido el paraguas del bálsamo de la palabra de los poetas de la música y del trabajo a nivel escénico inclusive que pudimos apreciar creo que eso nos ha permitido ojalá valorar desde lo público nosotros quisiéramos lanzar digamos algunos distintos niveles de motivación justamente hacia estos temas del consumo cultural uno de los principales es gestionar con el con el SRI parece simple en realidad no es una cosa tan difícil en las exenciones tributarias que ahora podemos hacer nosotros como ciudadanos al declarar un impuesto a la renta están en un mismo paquete educación y cultura y si yo tengo a mi guagua en la universidad católica con lo que se me va en la matrícula ya se me cubrió el cupo que tengo de deducibilidad entonces sería importante que la educación esté en un lado y los consumos artísticos culturales en otro que el consumo en libros en entradas del cine en entradas de conciertos pueda efectivamente ser deducido de las de los impuestos no un segundo nivel está obviamente para los creadores para los productores en cuanto a proveerles de facilidades arancelarias para los insumos que son indispensables para su trabajo hace poco hablaba con Milagro de Aguirre de Aviala que es editora en Aviala y me decía lo complejo que es solamente el tema de los rubros de aranceles sobre el papel por ejemplo para esos como editores ¿no? absurdo que se cobre aranceles sobre el papel pero en efecto así es y una serie de otros elementos ¿no es cierto? que son indispensables para la producción artística cultural y que deberían estar liberados de aranceles y luego en un nivel más empresarial o para el para el gran donante muchas veces el tema del 150% ¿no es cierto? que por por cada 10 dólares que aportes pues que puedas deducir 15 del impuesto a la renta que debe ser además un impuesto que quisiéramos un beneficio perdón tributario que quisiéramos que se enfoque en los gestores justamente independientes que no sea el Estado el que salga a pedirle a buscar esas ayudas nosotros deberíamos buscar otros mecanismos de financiamiento para nuestros propios procesos culturales son tres niveles digamos de apoyo que obviamente son una partecita chiquita de lo que debe ser un plan mucho más amplio ¿no? con la señora ministra se ha conversado en el sentido de que es indispensable una cruzada por el patrimonio cultural en el país justamente hablábamos del tema de información me parece que don atanacionaba al CIPSE que es el sistema de indicadores de información del patrimonio cultural en Ecuador cuando hace algunos años hubo un decreto de emergencia después de que se robaron la custodia de Río Bamba el gobierno de ese momento decretó un decreto de emergencia del patrimonio cultural y durante un año un batallón de gente salió a hacer entre otras cosas inventarios del patrimonio cultural me parece que se hicieron en este proceso cerca de 19 mil fichas nuevas de patrimonio pero la gente que salió se dio cuenta de que el universo era muchísimo más amplio eran por lo menos 300 mil fichas más las que faltaba levantar en este sentido es difícil también a veces justamente establecer una política pública sin tener todavía esa información a mano y sería indispensable que vayamos avanzando por ejemplo en el tema de los inventarios técnicos sobre todo lo que es el patrimonio cultural así como hay que avanzar en la incorporación cada vez mayor de artistas y productores culturales en el RUAC para nosotros como ministerio que estamos empezando digamos en esta gestión es muy muy importante algo que decía Daniela en el sentido de establecer políticas desde el diálogo establecer políticas desde la escucha a lo que tiene que decir el sector creemos que hay muchísima muchísima experiencia acumulada en los distintos y muy diversos espacios del sector de cultura y patrimonio que no siempre han sido atendidos lamentablemente a veces las decisiones políticas se han tomado lejos de la experiencia y del conocimiento que tienen ya los sectores culturales y en esto creo también que hay un cambio de enfoque que me parece saludable es importante para nosotros el tema de lograr contar o de lograr convocar al mayor número de actores posibles hacia el tema de la cultura ¿no es cierto? no solo la casa de la cultura no solo el ministerio que son entidades como emblemáticas o claves en esto que se ha llamado el sistema nacional de cultura sino a personas o a instituciones que eventualmente se han visto por fuera y que incluso breves diálogos logran dar frutos la semana pasada a partir de una conversación con el ministerio de turismo y el INPC el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural se logró reactivar dos espacios arqueológicos que por temas de pandemia se habían cerrado además ambos muy emblemáticos como son Ingapirca y Hojas Jaboncillo a mí en lo personal me hace ilusión pensar que podemos tener en toda nuestra costa maravillosa del Ecuador que tiene esos balnearios magníficos y que tiene ese clima bendecido que también tiene una memoria impresionante y que podríamos hacer tours familiares para ir con los amigos a conocer las decenas de yacimientos arqueológicos que tenemos algunos recogidos de museos más importantes otros en pequeños museitos comunitarios a los cuales hay que poner en valor a los cuales hay que acompañarles de modo técnico y ahí sí que el ministerio tiene un rol pero serán modos de activar a la comunidad siempre pongo yo cuando hablo de museos arqueológicos del caso del trabajo que hizo el municipio de Quito con el arqueólogo Olga Cara por ejemplo acá se quita en Tulipe y como alrededor de la recuperación de las piscinas no es cierto precolombinas ahí en Tulipe y de los petroglifos y demás pues alrededor de eso se ha gestion se ha creado se ha gestado toda una serie de actividad económica de la comunidad una más te vamos a decir directamente cultural no es cierto porque hay guías locales que te llevan y te hacen el recorrido por Tulipe y que han ido aprendiendo y que han ido nutriéndose de ese patrimonio y de esa identidad de los yumbos pero por otro lado hay el señor que te vende truchas y hay el señor que te rienda caballitos y hay un pequeño hostal o sea en torno a la recuperación de memoria y a la actividad cultural debe hacerse activación económica yo recuerdo hace muchos años yo he sido periodista mucha parte de mi vida profesional la otra mitad de la vida le he pasado en museos pero como reportero me acuerdo alguna vez me mandaron hacer la cobertura de una de esas típicas ferias navideñas de artesanos en donde en realidad hay que decirlo la mayoría de productos eran bastante homogéneos veías más o menos lo mismo en algún stand y en el otro y de repente había un muchacho que hacía joyas pendientes aretitos collares pulseras pero veías que había un tema de diseño bien interesante y cuando me llamó la atención nos acercamos a conversar y claro me sorprendí más porque el muchacho lo que me explicó me supo explicar es que él era de Cotocozao y que él había visitado el museo de Cotocozao varias veces y que había recogido y me sacó el cuadernito tenía recogidos los diseños geométricos que había traído de las vasijas y él trabajaba sobre esa base tanto un artesano hippie rastoso súper cévere de allá de Cotocozao como el maestro Eduardo Maldonado ¿no es cierto? que volvía igual sobre las culturas precolombinas para generar una obra en cambio artística muy contemporánea muy de alto vuelo en ambos casos ¿no es cierto? eran maneras de aprovechamiento de apropiación del patrimonio para transformarlo en una obra ¿no es cierto? es un poco lo que decía Joaquín ¿no es cierto? mediante una innovación mediante el ejercicio creativo esto que era que era una memoria que estaba ahí detrás de una vitrina quizás se había transformado en ningún caso en un producto artesanal diferente con un valor propio y en el otro caso en obras de arte asimismo con una determinada especificidad ¿no? yo creo que hacia allá es hacia donde queremos caminar ¿no es cierto? un poco como ministerio ir enlazando primero a los espacios creativos con los espacios de patrimonio que el patrimonio no esté compartimentado exclusivamente con un tema escolar que además es un tema que hemos confrontado mucho en los museos y en las bibliotecas la gente va a las bibliotecas de una universidad la gente va a la biblioteca cuando está ahí estudiando aprendiendo pero muchas veces terminaste tu tesis te graduaste y capaz que en la vida vas a volver a pisar una biblioteca eso es una realidad en nuestro país ¿no? por eso mismo no hay demasiadas bibliotecas no se las instalan no están cerca de los barrios no están cerca de la gente con los museos nos pasa lo mismo nos deban a los museos cuando estamos en el colegio en la escuela y vamos y nos fascinamos es una cosa que además no creo que nadie recuerde como de mal modo una visita a un museo normalmente son visitas muy gratas muy besas y volvemos 30 años después cuando viene el pariente del extranjero o el pariente que vive en otra ciudad del país y se los deba a conocer si es que nosotros lográsemos que estos espacios de memoria las bibliotecas los museos los archivos estuvieran un poquito más cerca de la cotidianidad de la gente pienso que habríamos ganado muchísimo y también si es que lográsemos que los artistas estuviesen también más conectados y lo cual implica abrir más estos espacios para que ellos tengan ahí un lugar y tengan ahí espacios de gestión y tengan ahí espacios donde hacer propuestas y donde hacer cuestionamientos y donde presentar también sus ideas ¿no es cierto? sobre la multidisciplinariedad que tiene muchas veces el artista yo creo que es algo que sí hay que irlo valorando ¿no es cierto? pienso en William Carlos Williams el grandísimo poeta estadounidense que era médico rural y vivió de ser médico rural toda su vida básicamente Osvaldo Viteri nuestro inmenso pintor estudió arquitectura no sé si alguna vez construyó una casa no sé si alzó alguna vez una pared de Osvaldo Viteri creo que sí pudo vivir un poco más de su arte pero se formó como arquitecto él en las estadísticas constaba probablemente como arquitecto de hecho que fue creo que fue presidente del colegio de arquitectos en algún momento y entonces también el mundo de la cultura tiene estas diversidades aquí también tuvimos un poeta médico magnífico Don Carlitos Vizasisma Italia que era cardiólogo o el Euler Randa que era psiquiatra entonces son también es parte creo yo del quehacer cultural no siempre necesariamente el graduado en artes termina siendo un gran pintor o un gran bailarín o una gran actriz y eso ya tiene que ver más con el talento tiene que ver también más con la tenacidad y a veces incluso con la necedad de insistir y de permanecer incluso a veces a pesar de la crítica a Keyes al compositor estadounidense le dijeron usted no sirve para esto y él eso justo esa negativa casi para él con una motivación para seguir componiendo y además con un lenguaje muy específico muy particular muy molesto incluso para alguna gente en su ámbito de la música académica y solo años después se lo ha reconocido con esto quiero decir que a mí me me agrada mucho si en el ROAC tenemos justamente eso abogados arquitectos médicos ingenieros que además tienen como parte fundamental de su vida el oficio de la creación el trabajo con la creación sea con la palabra sea con el cuerpo sea con los liens o sea detrás de una cámara a mí me parece que nos nutre y nos alimenta muchísimo lo importante sí como decía José Daniel es que desde lo público en la medida de lo posible generemos condiciones favorables para esos creadores un poquito estas que mencionaba hace un momento de cierto beneficio tributario son una parte de eso creo que a nivel de comunicación hay que hacer grandes esfuerzos y se pueden hacer cosas muy bonitas para motivar justamente esos consumos culturales una de las quejas o de las inquietudes permanentes en el sector cultural es cómo hacemos que la gente se entere por un lado y por otro lado tienes un público muchas veces ávido de consumo cultural que no se entera justamente de lo que está sucediendo en los museos de lo que está pasando en los teatros de qué exposiciones se están poniendo en las galerías entonces creo que ahí se pueden hacer tareas súper interesantes de vinculación y de comunicación ¿no es cierto? que están pendientes de fortalecerse evidentemente trabajos bien interesantes en eso pero creo que por ahí por ejemplo también hay trabajos pendientes que insisto una parte serán responsabilidad del ministerio de cultura y patrimonio pero en realidad lo que deben ser es un esfuerzo conjunto de la sociedad por poner en valor su producción simbólica el trabajo de sus artistas y creadores y también su memoria social sin duda a nivel institucional tenemos que ir puliendo muchas cosas en el país algunos de ustedes mencionaban con razón el tema de la casa de la cultura que creo que están justo ahorita en la junta plenaria discutiendo la perdónenme la palabra la tontería que se les ocurrió de pedir una carta para que los miembros del RUAC tengan que votar lo cual es una barbaridad entonces esperemos que la que la acción de la señora ministra que estaba justamente encaminada en ese sentido sea sea atendida por la casa porque casa de la cultura es el organismo público de cultura más importante del país en cuanto a infraestructura tienen espacios súper importantes en todas las provincias del país en algunos territorios son el único espacio de servicios culturales con el que cuenta la población si es que este no es un espacio transparente un espacio democrático entonces va a ser bien difícil que se logre que se logre avanzar yo pienso que por ahí hay unos retos institucionales bien importantes no quería dejar de mencionar en específico porque jalo un poquito el agua hacia mi molino sobre el tema de los archivos históricos muchas personas nos mencionaron esta tarde el tema de la transparencia como un valor necesarísimo y súper importante a mí me parece imposible que en el Ecuador hablemos de transparencia si no cuidamos nuestros archivos que son nuestra memoria histórica cuando uno quiere repasar lo que sucedió y quiere pedir cuentas de lo que se ha hecho a donde apela es a los archivos y es ahí donde tenemos la documentación y lamentablemente en el Ecuador tanto el archivo histórico nacional como el archivo histórico del Guayas o el archivo histórico del Puerto Viejo por poner algunos casos están en situaciones bastante bastante precarias en cuanto a su personal en cuanto a sus presupuestos en cuanto a su infraestructura creo que ahí tenemos como país una tarea súper importante en la cual en el caso específico de los archivos el gran aliado el gran aliado que tenemos que tener al lado es la academia porque si alguien se nutre de la documentación que está ahí cuidada y resguardada son justamente nuestros queridos amigos investigadores historiadores antropólogos sociólogos economistas que están repasando ahí la historia y levantando un poco la memoria del país yo sé que se va a contar con ellos espero que que estos meses estos años que nos esperan de gestión por delante puedan ser de lo más productivos los sentidos en los que les he ido un poco apuntando para mí insisto tremendamente nutritivo escuchar todos todos sus criterios ya voy a pedir que me manden por favor las presentaciones porque para mí son material súper súper valioso para poder seguir trabajando reiterar el agradecimiento a la universidad católica hacerles llegar por supuesto el saludo de parte de María Elena Machuques está atendiendo justamente el tema de la de la junta plenaria estuvo reunida hoy en la tarde estaba cruzada digamos con esto por eso no atendió personalmente esta invitación esperemos que en próximos foros pueda ser esa quien quien converse con ustedes también un poquito muchísimas gracias muchas gracias señor subsecretario quisiera ir directamente a las preguntas en honor al tiempo si les parece entonces bueno aquí hay una para usted Alfonso en términos de dice para poder salir a flote con el arte y la cultura en el Ecuador se necesita primero crear alguna ley decreto donde incentive a la empresa privada a invertir a auspiciar eventos creaciones etcétera que tengan que ver con la cultura y el arte y usted ha mencionado justamente actores públicos privados conexiones redes ¿cómo respondería usted a esa pregunta Alfonso? Sí de acuerdo se necesitan incentivos para que el sector privado aporte en el sector cultural hay algunos específicos ya que se han levantado desde el área de los beneficios tributarios creo que ese es uno de los uno de los caminos posibles para para motivar ¿no es cierto? al empresario privado pero creo que también hay que trabajar en un buen sentido de entender la responsabilidad social vinculada a los procesos de arte y cultura ¿a qué me refiero con esto? por ejemplo una sociedad lectora una sociedad que lea es una sociedad que le va a proveer a esa empresa privada de mejores empleados va a tener empleados de mejor calidad va a tener mejor personal con el cual trabajar si es que la empresa privada promueve la lectura estos estos vínculos por en el caso de la lectura por ejemplo me parece importante visibilizarlos y me parece importante hacer un trabajo de concienciación con el sector privado y de motivación en ese sentido creo que es uno de los temas también pendientes ¿no es cierto? que los gerentes si bien entiendan la parte entiendo yo que ellos ven la parte del beneficio económico entonces por ese lado el beneficio tributario del 150% es bien interesante para 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 el sector privado pero por otro lado que comprendan también que la inversión en cultura es eso es inversión no es gasto que cuando ellos aportan justamente al sector de cultura consiguen mejorar la calidad a nivel de la de la sociedad y que eso va finalmente a retribuir también en beneficio de ellos muchas gracias luego tenemos otra pregunta está dirigida hacia Jonathan dice uno de los aspectos claves de la gestión de la información es la construcción de indicadores que permitan medir y focalizar la política pública y por ende financiar financiarla aparte de los indicadores económicos que usted expuso que otros indicadores del sector público de cultura que debe competir con otros sectores como educación salud o seguridad existen actualmente si por un lado y por otro lado nos dice la información cultural no solo ayuda a formular política pública a los gestores y productores culturales nos permite plantear proyectos procesos desde nuestros sectores es importante que las bases de datos de los sistemas de información sean de acceso abierto y acojan la normativa open data por ejemplo ante las dos cuestiones Jonathan por favor bueno respecto a la primera pregunta que habla sobre que otra información existe en el sistema pues hay de todo hay de todo y cuando uno hace política pública tiene la tarea no solo de revisar lo que existe a nivel del sistema de información sino también de construir información me pareció súper interesante por ejemplo lo que mencionaba el subsecretario respecto al tema de los museos si uno ingresa a la página del sistema de información o uno ingresa a cualquier repositorio de museos seguramente estos espacios que mencionaba el subsecretario ni siquiera existen ni siquiera están en la órbita porque no están mapeados no están georreferenciados no están con una serie de iniciativas a nivel de recopilación de información y esta área justamente del ministerio recopilar esa información y hacer tal cual como se lo ha hecho en su momento con el RUAG y ahí es donde entro con la respuesta a la segunda pregunta hacer lo que sea open data es decir la riqueza del RUAG es justamente el crecimiento de usuarios la riqueza de los espacios culturales podría ser justamente el hecho de inscribirlos y que se vayan con el paso del tiempo creciendo 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 para tener en su momento el dato del universo pero pretender tener el dato del universo en primera instancia pues es muy complejo así que me parece que esta área justamente de las nuevas autoridades poder construir de manera progresiva la información yo en algún momento mencioné una estrategia para el tema de los espacios justamente que se pata con los museos y del registro de espacios del registro de infraestructuras de a poco ir registrando así como se registra personas naturales registrar espacios y en algunos meses en algunos años se va a tener con total seguridad del universo yo por ejemplo les puedo decir que en el tiempo que estuve a cargo del RUAC una de las cosas que me pareció interesantísimo del RUAC es que los porcentajes cuando el número de inscritos del RUAC se estabilizó digamos entre comillas se estabilizó porque siempre está creciendo pero en algún momento cuando ya hablábamos de 3 mil de 5 mil de 6 mil después de 12 mil inscritos ahora 17 mil inscritos casi siempre los porcentajes nunca variaron nunca variaron porque parecería que la tendencia empieza a estabilizarse empieza a redondearse de alguna manera entonces es importantísimo que el ministerio haga ejercicios de relevamiento de información con open data justamente me parece que eso es fundamental y que se puede ir construyendo la información que otra información existe aparte de temas económicos pues bueno te puedo mencionar que hay como mencionaba información de todo de editoriales de museos de asistentes hay temas educativos que se los trabaja con la CENESID con el Ministerio de Educación y se los va actualizando durante todos los años entonces el sistema de información lo que se ve en la página del sistema de información yo creía que corresponde tal vez a un 30 o un 40% de todo lo que existe el problema es que no todo es indicador y entonces ahí es la tarea justamente de los funcionarios de convertir en su momento a todo o todo lo que existe en información en un indicador lo que más falta información y ahí concuerdo con lo que mencionaba Dani en su intervención es justamente datos de consumo qué tenemos o qué consumimos los ecuatorianos cada cuánto vamos al museo cada cuánto vamos al cine qué nos interesa del cine qué nos interesa del YouTube me parece que eso es la información que más falta y es donde debería estar el reto de levantar esa información a largo plazo gracias Jonathan finalmente para Joaquín usted hablaba sobre ecosistemas de innovación pero cómo mira la realidad latinoamericana de mayor dependencia hacia la infraestructura que viene del exterior y una mayor inversión en infraestructura en vez de trabajar más en innovación y desarrollo a ver a la infraestructura que viene del exterior no sé si se refiere al tema de la tecnología que se requiere para desarrollar eso tenemos algunas pautas que son muy claras ¿no? consumo como dijo Daniela también ¿no? consumo de productos culturales externos súper fuerte súper fuerte un dato ¿no? el consumo digital en estos tiempos de pandemia ha subido en toda Latinoamérica y esta es una situación de toda Latinoamérica pero es un consumo sobre todo de productos que vienen de fuera porque nuestra producción de ese tipo de contenidos es baja ahora tenemos tenemos digamos actores que están digamos impulsando otro tipo de economías gente que hace youtuber gente que está haciendo también haciendo contenidos para digamos como los famosos Enchufe TV yo creo que es importante entender que la era digital está eso es que eso es fundamental es decir o sea si no se entiende esto estamos realmente muy desfasados respecto al mundo en el que estamos viviendo más allá de que nos guste o no nos guste esto es algo que ha llegado y que está transformando todas las relaciones no somos productores de tecnología podríamos ser mejor productores de tecnología pero es un tema más complicado pero sí podemos desarrollar aplicaciones increíbles con esa tecnología o podemos desarrollar también software increíble con esa tecnología hardware creo que todavía nos faltan cuestiones o depende de qué tipo de hardware yo pienso que es como muy importante plantear el tema de la digitalización en el campo en todos los campos pero en el campo cultural y creativo porque incluso eso nos conecta con un algo que es muy que es fundamental de esta época es decir la integración del mundo si quieres del mundo hispanohablante por poner un ejemplo es decir hablamos de un público de 700 millones de personas del cual nosotros somos parte y del cual nosotros nos relacionamos en ciertos ámbitos esto se expande todavía si hablas de música electrónica no está ligado a un tema de lengua pero en el mundo hispanohablante sí tenemos una conexión somos parte de una comunidad y esa integración que no se ha dado antes por problemas logísticos porque era muy cara viajar entre dos países y porque había una circulación limitada con el caso digital está cambiando y la gente joven está cambiando entonces eso lo tenemos que asimilar porque para un país con un mercado medio reducido como es el Ecuador con ciertas necesidades cambia estas dinámicas y tenemos que cambiar esa mente de decir somos consumidores a somos el término puede sonar feo depende para quién prosumidores es decir productores y consumidores o sea no hay estas relaciones tan lineales tan estáticas de antes es decir pusimos, consumimos somos parte interactuamos de esta comunidad digital global y obviamente de esta comunidad que es latinoamericana hispanohablante iberoamericana ok bueno entonces termino agradeciendo a los expositores y presentes y a los ausentes e indicando que para nosotros para la universidad ha sido un gusto tener la primera jornada que hemos podido hacer la jornada de economía de la cultura esperamos contar nuevamente con ustedes en el futuro en otros espacios agradezco agradezco a nuestro decano al instituto de investigaciones económicas a la facultad de economía por abrir este espacio hacia la economía de la cultura muchas gracias a ustedes y estamos como academia pues muy pendientes y muy atentos también a ejercer nuestro rol en todo lo que ustedes han indicado bueno muchas gracias y una buena tarde gracias Gaby gracias Alejandro gracias que estén muy bien chao buena tarde a todos hasta luego